contra lo que eran las movilizaciones violentas por parte de la Guarimba y de la derecha radical que en ese momento tenía varios municipios de nuestro país sumidos en el caos con el objeto de impedir las elecciones constituyentes que al final fueron realizadas con éxito y que hoy se encuentran celebrando el primer año de la investidura de la ANC. Vamos nuevamente a las redes sociales, nos están indicando que tenemos más información que se está generando hasta ahora. No sé si podríamos colocar los portales de noticias de Telesur, RT o Sputnik de lo que se está escribiendo a esta hora. Tenemos a RT, Rusia Today, vamos de inmediato, 8 y 24 minutos de la noche. ¿Qué se está publicando en los portales de noticias? Ya lo tenemos en pantalla. Vamos a leerlo para ustedes. Aquí lo tenemos. Rusia Today confirma que fue perpetrado un atentado fallido contra Nicolás Maduro. El mandatario salió ileso del atentado que se produjo en pleno discurso en una celebración castrense en la capital venezolana. El ministro para la comunicación y la información de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó la ejecución de un atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del cual salió totalmente ileso. Precisó que las explosiones ocurrieron a las 5 y 41 hora local, mientras que el jefe de Estado encabezaba un acto por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de Caracas, a pocas calles del Palacio Presidencial. El mandatario ha sido evacuado del lugar. El ministro indicó que al menos dos drones cargados con artefactos explosivos fueron derribados por efectivos militares entrenados como resultado de las explosiones. Siete cadetes de la Guardia Nacional resultaron heridos y son atendidos en hospitales de Caracas, mientras que el mandatario venezolano, al igual que su gabinete, ha salido ileso del atentado. Rodríguez calificó el incidente como un atentado fallido contra el mandatario venezolano y ha asegurado que Nicolás Maduro está a salvo en perfecto estado de salud y pronto se dirigirá al pueblo. Todo el trabajo que se hizo después ha permitido establecer con evidencias que se trata de un atentado contra la figura del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Esto es una cita textual que RT saca de las declaraciones de Jorge Rodríguez. Declaró el ministro. Fracasaron. Nuevamente fracasaron, ha concluido Rodríguez, en referencia de los autores del atentado contra el presidente Maduro. Esta nota continúa ofreciendo más información abajo del video que ya les hemos colocado en demasía en los últimos minutos y dice lo siguiente. El discurso del mandatario se estaba transmitiendo por cadena nacional y citan las palabras que el jefe de Estado decía en ese momento. Hago un llamado a la Venezuela honesta y trabajadora. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica, decía Maduro, antes de que se escuchara un sonido parecido a una explosión, tras lo cual la realización ha sacado al presidente de cuadro y mostraron a los militares que participaban en el desfile. Pocos instantes después se ve como los efectivos rompen fila y empiezan a correr de forma desordenada, alejándose del palco de autoridades. Nos están informando que también tenemos la nota de prensa de Telesur. Vamos de inmediato. Ya lo tenemos. Telesur, 8 y 27 minutos de la noche. Estamos en vivo desde la sala de prensa de venezolana de televisión en el estudio 4. Titula Telesur de la siguiente forma. Presidente Nicolás Maduro resulta ileso tras atentado. Sale una fotografía del momento en el cual se encontraba ofreciendo su discurso y la nota de prensa dice lo siguiente. Sin embargo, 7 funcionarios resultaron heridos por las detonaciones de drones mientras el presidente Maduro realizaba un discurso en vivo. El ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció al país que el presidente Nicolás Maduro se encuentra en perfecto estado de salud luego de ser víctima de un atentado fallido en su contra mientras pronunciaba un discurso durante el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana realizado en Caracas. Rodríguez informó que el ataque se debió a detonaciones por parte de una serie de drones con cargas explosivas que sobrevolaban cerca de la tarima presidencial. E inmediatamente Telesur lo acompaña de una captura del tuit publicado por ellos donde se dice lo siguiente. La situación en la avenida Bolívar se trató de un atentado contra el presidente Nicolás Maduro que ha salido ileso. Hay 7 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana heridos. El presidente se dirige al país en breve. Seguimos leyendo la nota de prensa ofrecida por Telesur y dice lo siguiente también. Bien, pese a que Nicolás Maduro resultó ileso y se encuentra realizando su trabajo habitual, como dio aviso el ministro de Comunicación, 7 efectivos salieron heridos tras el ataque. En las imágenes que pudieron verse en vivo, debido a que el mandatario se encontraba en cadena nacional, puede verse tanto el presidente Maduro como parte de su gabinete, se alertan ante la aparición de las explosiones. Inmediatamente también tenemos los tuits de Patricia Villegas, presidenta de Telesur, que coloca lo siguiente. Se trató de un atentado contra el presidente Nicolás Maduro. El presidente está bien, información oficial desde Venezuela. Fracasaron y seguirán fracasando. Creo que es una de las frases que más han repetido los medios de comunicación al referirse a esta primera declaración de Jorge Rodríguez. Afirmó Jorge Rodríguez respecto al intento fracasado de magnicidio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El mandatario, y esto se lo hemos venido diciendo de forma reiterada desde la noche del día de hoy, se dirigirá al país en los próximos minutos. Esta es la información que a esta hora se está generando. También nos están diciendo que tenemos tuits. Vamos a colocarlos. William Castillo, a poco de producirse un fallido atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro, las fuerzas revolucionarias de Venezuela posicionan en primer lugar de Twitter la etiqueta revolución indestructible. Ya se los estábamos comentando de esta etiqueta que surgió bastante atropellada en su nacimiento, pero que ya se ha consolidado como una de las principales tendencias. Adán Chávez, hermano del presidente Hugo Chávez y comandante supremo, más unidos y leales que nunca, junto a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, hijo de Chávez. No han podido ni podrán acabar con nuestra revolución bolivariana ni derrotar a este pueblo heroico. Unidad, lucha, batalla y victoria. Que viva la patria y también la acompaña de una fotografía del primer mandatario enarbolando el tricolor nacional en una de las movilizaciones realizadas a las afueras del Palacio de Miraflores hace casi un año cuando se estaba realizando, desafortunadamente, la guarimba en nuestro país. Seguimos recorriendo las redes sociales. Les recordamos que estamos en vivo y en directo. Vamos con el otro gobernador más, el gobernador del Estado portuguesa, que a esta hora se suma a las reacciones de apoyo. Rafael Calles coloca lo siguiente. El presidente Nicolás Maduro está y sigue al frente de la patria. La portuguesa potencia está a rodilla en tierra, listos para su defensa y por la paz de nuestro país. Dios con nosotros y lo acompaña de una imagen, donde apreciamos la imagen del gobernador y también del jefe de Estado. A quienes nos están sintonizando a esta hora les tenemos que informar que ya prácticamente una buena parte de los gobernadores del país han ofrecido sus reportes y sus manifestaciones de apoyo al jefe de Estado. Otro de ellos, Luis Jonás Reyes, que escribe desde el Estado Lara. Desde el municipio de Iribarren, capital del Estado Lara, nuestra solidaridad y respaldo irrestricto al presidente Nicolás Maduro. Firme y alerta ante el llamado del alto mando político. Revolución indestructible. Les recordamos que los gobernadores del Estado Falcón, el Estado Lara, el Estado Carabobo, el Estado Aragua, el Estado Cogedes, el Estado Portuguesa, el Estado Trujillo, el Estado Bolívar, han ya ofrecido pronunciamientos desde sus respectivas regiones, apoyando al jefe de Estado. También a nivel internacional ya se ha producido una reacción de Evo Morales y desde la intelectualidad de la izquierda latinoamericana, específicamente desde México, Fernando Buenavad también se ha sumado a estos llamados. A propósito de las reacciones internacionales, también tenemos al frente Faramundo Martí para la liberación nacional, que coloca lo siguiente. Condenamos atentado criminal contra presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas reaccionarias empeñadas en impedir el avance de los pueblos, América, territorio de paz. Y como siempre ocurre cuando un atentado es fallido, obviamente se ha logrado un efecto contrario, ya que lejos de debilitar a la revolución o lejos de debilitar la figura de Nicolás Maduro, obviamente se va a ocurrir, y ya está ocurriendo de hecho, un proceso de cohesión y de fortalecimiento, tanto a nivel de las fuerzas revolucionarias como de la izquierda a nivel regional, que ha rechazado y está rechazando este tipo de atentados contra Nicolás Maduro, algo que obviamente no esperaban los autores de este atentado terrorista, y que ahora han marcado una línea que diferencia y separa mucho más a la izquierda revolucionaria de la derecha y la derecha ultraradical, que obviamente ha sido la autora de estos ataques. Isis Ochoa, en su locura fascista, la ultraderecha derecha desatada va de fracaso en fracaso. No podrán con arroba Nicolás Maduro, revolución indestructible. Isis Ochoa, otra de las integrantes de la dirección nacional. Juan Arias, también coloca lo siguiente, total repudio al atentado contra Nicolás Maduro. Rodilla en tierra, lealtad indiscutible, revolución indestructible. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo, ya son las 8 y 34 minutos de la noche. También hay algunos integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya habíamos visto el tuit de Diosdado Cabello, y ahora tocó el turno a Roque Valero, también constituyente. Vamos por el camino de Chávez, vamos por el camino de la paz. Para adelante, presidente Nicolás Maduro, no volverá a la violencia, a nuestra patria, revolución indestructible. Recordemos que la mañana del día de hoy, en la Asamblea Nacional Constituyente, se realizó un acto en el Salón Elíptico, donde se estuvo recordando la juramentación que ocurrió hace exactamente un año, y en la cual, por cierto, también fue designado Tarek William Saab como fiscal general de la República, en sustitución de Luisa Ortega Díaz. Seguimos ahora con otra constituyente en esta parte del sector juvenil, Robexa. Condenamos el atentado hecho hoy, 4 de agosto del 2018, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Venezuela ha demostrado ser un pueblo de paz. En momentos difíciles, unidad y lealtad absoluta en torno al líder. Estamos contigo, jefe. Aquí nadie se rinde, carajo, revolución indestructible. Y lo acompaña de una bonita imagen, en la cual vemos a Robexa, acompañada de la primera combatiente, Cilia Flores, y el jefe de Estado, rodeado de tricolores nacionales, en una de las múltiples actividades en público que ha hecho el jefe de Estado. También es importante destacar que las acciones de gobierno que se están realizando a esta hora, uno de ellos, el registro automotor, va a continuar el día de mañana para todos aquellos que estén interesados en participar en esta iniciativa. Eso está confirmado. Noris Herrera a esta hora nos está informando lo siguiente también a través de su cuenta de Twitter, en este caso de una opinión personal. Cobardes, cobardes y mil veces cobardes. De esa forma es que actúa la derecha fascista. Ahora, revolución hay parrato, viva Maduro, arroba Nicolás Maduro, numeral revolución indestructible que se genera a esta hora. Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y una de las personalidades que se encontraba en la tribuna presidencial cuando ocurrió este atentado, dice lo siguiente. Condeno enérgicamente las acciones terroristas acaecidas el día de hoy, que tenían como objetivo atentar contra la vida del presidente de la República. De más miembros del alto mando militar y representantes de los poderes públicos de la nación. En un segundo tuit. Enviamos nuestras palabras de solidaridad a los oficiales miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, que resultaron heridos como consecuencia de estas acciones terroristas, y solicito que se realicen las pesquisas necesarias para dar con el paradero del o los responsables de este crimen. En un tercer tuit coloca lo siguiente. Expresamos al pueblo venezolano que el Poder Judicial enfrentará con la fuerza de la ley cualquier acción tendente a resquebrajar nuestra soberanía democrática y nuestra paz ciudadana. Finalmente, en un quinto tuit coloca lo siguiente. Desde el Poder Judicial ratificamos que seguiremos más firmes que nunca en defensa de la institucionalidad democrática y la paz del país. Siempre en el marco de lo establecido en la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto obviamente nos da un indicativo de lo que ya nos veníamos comentando, y es las reacciones que en las próximas 24 horas se van a estar generando de todos los poderes públicos que tienen competencia en la averiguación de estos hechos y también que se han visto en buena medida afectados. Seguimos con más reacciones de ustedes que a esta hora están escribiendo. José Morales, todo nuestro rechazo al atentado terrorista contra nuestro presidente Nicolás Maduro. La violencia no podrá con los sueños de nuestro pueblo. Amén. Julio León Heredia, otro de los gobernadores que a esta hora se suma a las reacciones que se han generado por este ataque terrorista. Desde Yaracuy, escribe lo siguiente. Estas acciones criminales y cobardes contra nuestro presidente Nicolás Maduro fortalecen aún más el espíritu revolucionario de nuestro pueblo. Hoy más que nunca, unidad y lealtad absoluta. Y Julio León Heredia hace mención quizás a una reacción que es evidente y clara. Y es que ante el fracaso de este ataque terrorista contra Nicolás Maduro, vamos a ver, y ya lo estamos viendo, un fortalecimiento de la unidad revolucionaria y de la movilización ante un pueblo venezolano que se ha hecho fuerte ante la adversidad. Ya lo vimos en la tragedia de Vargas de 1999, lo vimos en el año 2002 con el golpe de Estado, lo vimos en las guarimbas del año 2014, lo vimos en las guarimbas del año 2017 y hoy lo estamos viendo. Si los autores de este ataque esperaban debilitar la revolución, obviamente han fracasado y han logrado lo contrario. Vamos al Estado Apure, donde también su gobernador Ramón Carrizales está generando reacciones. Revolución indestructible. Por la vía violenta jamás lograrán derrotar a este pueblo combatiente. Mientras más violencia intenten imponer, mayor es nuestra decisión de avanzar en la construcción del socialismo. Condenamos sin reservas el atentado contra nuestro presidente Maduro. Esto nos llega de la región llanera, donde ya pasan de 10 los gobernadores que a esta hora han hecho público sus llamados de apoyo a Maduro, al presidente Nicolás Maduro. César Trompis, rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En nombre de la UVB rechazo categóricamente el atentado contra la integridad física del presidente constitucional Nicolás Maduro y llamamos a todos los universitarios de todas las corrientes a rechazar la violencia y reivindicar la paz como causa y destino de Venezuela. Este llamado es bastante importante porque César Trompis está llamando no solamente a las fuerzas revolucionarias, sino a todas las corrientes, y esto incluye a los apolíticos o a la oposición, a rechazar este ataque, ya que no solamente se trata de un ataque contra un líder político de un partido político, sino a un ataque contra el jefe de Estado y la estabilidad de la República. Porque obviamente los riesgos que se ciernen sobre el país, si ese ataque hubiese tenido éxito, hubiesen sido potencialmente catastróficos, no solamente para los chavistas, sino también para los propios opositores que viven, como todo un país, en el Estado-Nación de Venezuela. Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda, vaya nuestro abrazo y rotundo apoyo al presidente Nicolás Maduro. No podrán acabar con la voluntad revolucionaria y pacífica de nuestro pueblo. Unidad de los patriotas, revolución indestructible, otro de los líderes políticos importantes de la revolución. También tenemos al ministro de Transporte y miembro del movimiento político Tupamaro, Hipólito Abreu. Ante el repudiable atentado magnicida del fascismo contra el camarada presidente Nicolás Maduro, la militancia de Tupamaro ratifica su lealtad irrestricta a nuestro hermano de lucha y al legado del comandante Hugo Chávez. Unidad, lucha, batalla y victoria, citando la última locución pública del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Seguimos recorriendo y ahora vamos con el titular de la cartera del proceso social del trabajo, Eduardo Piñate, y quien también fue constituyente. No podrán con nosotros, somos millones de patriotas, hijos de Bolívar y Chávez. Viva Maduro y lo acompaña de otra fotografía que ha sido característica de los mensajes que hemos venido leyendo a ustedes en las últimas instancias. Seguimos, tenemos más tuit. Nos están comentando que ya los están cargando. Ya tenemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, la segunda autoridad en más poder en el Estado venezolano y en su gobierno. El presidente de Pueblo, Nicolás Maduro, nada lo detendrá en la defensa de los valores supremos de la revolución. La paz y la soberanía están resguardados con la fuerza histórica de su compromiso de lucha que siempre ha demostrado. Ningún atentado imperial impedirá el futuro de Venezuela. Ya se lo veníamos diciendo y es lo que está ocurriendo en este momento. La revolución, todo parece indicar, va a pisar el acelerador y va a incrementar su avance ante lo que ha sido este ataque. Ya que se puede decir cualquier cosa, menos que Nicolás Maduro va a traicionar el legado de Hugo Chávez y menos por un atentado como lo ocurrido el día de hoy. Sus acciones en los últimos años dan cuenta de ello. Suset Vera, del Movimiento de Artistas y también presentadora de nuestra hermana Cadena Tevez, coloca lo siguiente. Presidente Nicolás Maduro, no han podido ni podrán. Pueblo, alerta. Revolución indestructible e indetenible. Aquí manda el pueblo de Bolívar y Chávez. Hagan lo que hagan, no volverán a gobernar este país. Vamos a una pausa y no se vayan, que al regreso vamos a continuar en vivo y en directo ofreciéndole los detalles de lo que se está generando en este momento en nuestro país con las reacciones ante el atentado sufrido por el presidente Nicolás Maduro. Ya venimos. No lo remiegues, él fue el creador. Es un tema tabú. Ha sido estigmatizado. Porque no siempre tenemos que estar... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches, queridos compatriotas. Nos encontramos en este momento en el Salón Simón Bolívar del Palacio Presidencial de Miraflores. Hoy, 4 de Agosto, precisamente, día sábado de este año 2018, luego de tener un acto verdaderamente bonito, extraordinario, de aniversario de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Un acto de demostración de disciplina, de honor, de fuerza de la Guardia Nacional Bolivariana que ha sido y es garantía de paz, de protección a nuestro pueblo. Tuvimos un acto en horas de la tarde, bueno, celebrando, como siempre, el Día de la Guardia Nacional Bolivariana y el Día del Pueblo. Cuando este acto se desarrollaba sin ningún tipo de problema y ya nos encontrábamos en el cierre luego de haber escuchado el discurso extraordinario de su Comandante General, Mayor General López Vargas. Extraordinario, lo felicité. Las palabras que dio a nombre de todo el componente. Ya nos encontrábamos en la fase final del acto, en la Avenida Bolívar. Todos los que conozcan Caracas y los que no lo conozcan también deben saber que la Avenida Bolívar es una avenida muy emblemática para el país, para la historia de la revolución. Fue en la misma Avenida Bolívar, allí donde hemos acudido decenas de veces a los actos de demostración de fuerza, de moral, de espíritu revolucionario de Venezuela. Fue en esa Avenida Bolívar que un 4 de octubre del año 2012 cerró su campaña electoral y fue su último acto público, nuestro Comandante Chávez. Acto que quedó en la memoria popular, en el recuerdo popular, en el mito popular, fue el acto de despedida de nuestro Comandante Chávez, algo muy sentido por los venezolanos y las venezolanas. Queda en el centro de la ciudad, rodeado, bueno, por edificios, casas, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por comercio, están en las famosas torres del silencio, famosas de décadas, de los años 50, cuando ya nos encontrábamos, yo dando unas palabras finales de despedida para la Guardia Nacional, para nuestro pueblo, precisamente en el momento que me encontraba denunciando el plan golpista, el plan violento, conspirador contra el pueblo de Venezuela que han ido adelantando y anunciando los factores de la ultraderecha, ultraderecha venezolana, de la ultraderecha bogotana, colombiana, de la ultraderecha mayamera, en un plano de desesperación total, que teníamos tiempo que no veíamos, teníamos tiempo que no veíamos esas declaraciones. maximalistas, pudiéramos llamar premonitorias de tragedia, de violencia, teníamos tiempo que no veíamos cómo se alineaban las declaraciones de un Juan Manuel Santos, por ejemplo, diciendo que Venezuela está al borde del final del régimen, que Maduro está al borde del final de su vida, por ejemplo, Juan Manuel Santos, lo ha declarado en varias reuniones, estamos en los días finales de Maduro, y si lo dice Juan Manuel Santos, que es parte de la oligarquía asesina bogotana, ¿qué se pueden esperar ustedes? Teníamos tiempo que no escuchábamos a los voceros de Miami, enloquecidos por las redes sociales, y la ultraderecha de aquí, enloquecidos, anunciando tiempos finales, con dramatismo, sin ninguna base social, política, real en la sociedad venezolana, porque Venezuela está en paz, los venezolanos y venezolanas estamos en nuestro diario laboral, en nuestro trabajo permanente. Estaba en ese momento denunciando el sabotaje al sistema eléctrico, vicepresidente y ministro de electricidad, compañero mayor general guardia nacional, Mota, Domínguez, compañeros vicepresidentes, Jorge Rodríguez, Elías Agua, Aristóbulo Isturi, Ricardo Menéndez, compañeros presentes, ministro del interior, Reverol, jefe del Cebin, compañero González López, alto mando militar, general en jefe, Vladimir Padrino López, estaban todos presentes en ese acto, y precisamente, estaba yo denunciando, sabotaje especializado, milimétrico y terrorista contra el sistema eléctrico, han retomado la guerra eléctrica, pero precisa, directa, directa, para dañar al pueblo, y para ensayar escenarios de violencia, que han fracasado, y seguirán fracasando, seguirán fracasando, sin lugar a duda, cuando yo estaba, convocando al pueblo, a inscribirse en el censo de transporte, para la nueva política de hidrocarburos internos, necesaria para el país, cuando estaba denunciando, y diciendo, no bajemos la guardia, estaba diciendo, ustedes pueden ver, la repetición del mensaje, compañero Jorge Rodríguez, podemos repetir parte de ese mensaje, que el pueblo lo vea completo, ese mensaje de despedida del acto, y le estaba diciendo, no bajemos la guardia, porque la conspiración ha retornado, en ese mismo momento, explotó frente a mí, un artefacto, volador, una gran explosión, compañero, mi primera reacción, fue de observación, de serenidad, porque tengo confianza plena, en el pueblo y en la fuerza armada, plena de su lealtad, y a mí me protege Dios, sí me protege Dios, pero aquí en la tierra, me protege el pueblo, y la fuerza armada nacional bolivariana, por eso estoy de pie, vivo y victorioso, listo para seguir las batallas y combates, que me toque, por siempre, inclusive llegué en el primer momento, a pensar que era parte, algo había pasado, con algún, juego pirotécnico, algún explosivo de esto, de final del acto, pero observé que todos los soldados, estaban firmes, y en ese mismo momento, de segundos, microsegundos, hubo una segunda explosión, por detrás, de unas tarimas, donde estaban familiares, y oficiales, del lado derecho mío, que es lo que observan ustedes, en las imágenes, que hay gente que, sale corriendo, porque siente la onda explosiva, el golpe explosivo, y el resto del personal encuadrado, también se resguarda, corre y camina, resguardándose de la segunda explosión, que se escucha, todo esto, bueno, genera en su momento confusión, y, yo observando, para ver, que sucedía verdaderamente, en ese momento, bueno, todo el operativo, de seguridad, y protección, se activó, para, garantizar, mi resguardo, el resguardo, el resguardo, de todos los, presentes en el acto, y la retirada, en ese momento, se cortó la comunicación, se cortó la comunicación, y empezaron, y empezaron las investigaciones, de inmediato, se desplegó, todo el equipo, de investigación, de inteligencia, equipo policial, de orden civil, el SEBIN, de orden militar, el DGCIM, en coordinación, por el ministro, Néstor Reverol, tengo que informar, que han sido capturados, parte de los autores, materiales, del atentado, contra mi vida, el día de hoy, y se encuentran, ya procesados, ha sido capturada, parte, de la evidencia, y no voy a adelantar más, pero, ya la investigación, está muy avanzada, sin lugar a duda, hemos despejado, la situación, en tiempo récord, y se trata, de un atentado, para matarme, han intentado, asesinarme, el día de hoy, y no tengo duda, que todo apunta, a la derecha, a la ultraderecha, venezolana, en alianza, contra la ultraderecha, colombiana, y que el nombre, de Juan Manuel Santo, está detrás, de este atentado, no tengo dudas, la hazaña, asesina, de la oligarquía, colombiana, y estoy seguro, aparecerán todas las pruebas, estoy seguro, pero los primeros elementos, de investigación, apuntan a Bogotá, por eso, los anuncios dramáticos, del final de Maduro, del final del régimen, es que Juan Manuel Santos, entrega la presidencia, el 7 de agosto, 7 de agosto, y no se puede ir, sin echarle, una broma a Venezuela, sin hacerle un daño, y una maldad a Venezuela, le hemos despejado, todas, todas, las maldades, en la frontera, máxima alerta, fuerza armada, nacional bolivariana, en la frontera, inteligencia, contra inteligencia, coordinación popular, máxima alerta, y apuntó directamente, gracias a Dios, tengo una protección, especial, si lo siento así, tengo la protección, de nuestro Dios, el creador, de nuestro Señor, Jesucristo, tengo la protección, de la Santísima Virgen, de la Chiquinquirá, de nuestra Chinita, hoy, le di, un saludo especial, a un regalo, que me dieron, y sentí su amor y su bendición, y tengo la bendición, la oración y la protección, de ustedes, queridos y queridas, compatriotas de Venezuela, de la mujer humilde, de la mujer madre, de la mujer abuela, de ustedes, hombres combatientes, de ustedes jóvenes, niños y niñas, yo sé que tengo la oración de ustedes, el amor de ustedes, y no han podido, ni podrán conmigo, y no han podido, ni podrán con nosotros, tengan la seguridad, que continuaremos, el rumbo, de una patria, que quiere paz, desarrollo, prosperidad, felicidad, tranquilidad, amor, amor, no se conoce, de manera abierta, un atentado, contra un presidente, de la república, desde aquel atentado, contra Rómulo Betancur, no es costumbre, venezolana, los magnicidios, no viene de Venezuela, la idea de magnicidio, de atentado, los venezolanos, dirimimos nuestras diferencias, con la palabra, con el debate, con el voto popular, están introduciendo, a la vida política del país, elementos, que no son venezolanos, la quema de seres humanos, hace un año, la violencia, para tratar de imponer, razones, que no pueden imponer, por la política, intentos de golpes de estado, todos frustrados, todos derrotados, y ahora, un atentado, contra el presidente, de la república, grave, yo lo siento, compañeros, Elías, que hemos pasado, tantas cosas juntos, yo lo siento, y le digo, a la burguesía venezolana, le digo a los opositores, que quieren vivir, en su país, yo soy la garantía, de la paz, para que ustedes vivan, en este país, si algún día, me hicieran algo, tendrían, que verse esa derecha, las caras, con millones de humildes, de obreros, de campesinos, de soldados, en las calles, haciendo justicia, por su propia mano, haciendo justicia, por su propia mano, y no quedaría, polvo sobre polvo, de ustedes, oligarcas, no quedaría, polvo sobre polvo, y es lo que está buscando, el imperialismo norteamericano, la oligarquía bogotana, una Venezuela, en violencia, en guerra civil, en enfrentamiento, fraticidio, fraticida, hermanos contra hermanos, que hubiera pasado, si hubiera, tenido éxito, este atentado, contra mi vida, ¿qué estaría pasando hoy, en las calles de Venezuela? No quiero dramatizar, pero, sin lugar a dudas, es muy grave, se pasaron, y se comieron la luz, la ultraderecha venezolana, en su odio, en su desesperación, claro, como no viven en Venezuela, contratan a un grupo de sicarios, que ya están capturados, y están debidamente procesados, he conversado, con el fiscal general de la república, doctor, Tarek, William Sapp, quien fue testigo, del evento, él estaba sentado a mi lado, junto a Silvia, también, Silvia estaba a mi lado, después he visto los videos, como Silvia, bueno, sorprendida, después, recuerdo cada una de las cosas, que, nos tocó pasar, en ese momento, y mi mente siempre estuvo, mi mente, siempre estuvo clara, de que puede estar pensando el pueblo, como puede percibir el pueblo esto, era lo que le decía a los escoltas, hay que hablarle al pueblo, no vaya a ser que el pueblo se, desespere, y por eso estoy aquí, le dije al ministro, Jorge Rodríguez, avanzar a un mensaje de tranquilidad, a todos los venezolanos, y a todos nuestros amigos, y a nuestras amigas, en el mundo entero, estoy bien, estoy vivo, y les puedo decir, después de este atentado, estoy más decidido, a luchar, a hacer la revolución, y a vencer, por el único camino que tenemos, el camino de la paz, la constitución, la revolución bolivariana, sigue su camino, y hoy estoy más, decidido que nunca, a seguir ese camino, nosotros queremos la paz, siempre lo decimos, la convivencia, y ultraderecha piensa que, que puede imponerse, por cualquier vía en el país, es muy grave, lo que han hecho, las investigaciones, van a ir, al fondo, caiga quien caiga, el fiscal general, es un hombre, capaz, inteligente, y valiente, y estoy seguro, que con los avances, que tenemos, irá hasta el final, caiga quien caiga, no hay vaca sagrada, no hay apellido, sagrado aquí, y también solicitaremos, como debemos solicitar, a los responsables, que estén, viviendo en el exterior, sobre todo, en los Estados Unidos, de Norteamérica, ya las primeras, investigaciones, nos indican, que varios, de los responsables, intelectuales, financiistas, de este atentado, contra mi vida, viven en los Estados Unidos, de Norteamérica, y en el estado, de la Florida, espero, que el gobierno, del presidente, Donald Trump, esté dispuesto, a combatir, grupos terroristas, que pretenden, cometer magnicidios, o atentados, contra países, pacíficos, en nuestro continente, en este caso, Venezuela, así lo digo, espero, que en el avance, de las investigaciones, tener la colaboración, de los gobiernos, del continente, donde están, parte, de estos reductos, de la ultraderecha, fascista, que desespera, a estos grupos, porque han tomado, la opción, de la conspiración, otra vez, porque han tomado, la opción, máxima, de un atentado, y asesinato, al presidente, de la república, porque, que buscan, que los desespera, que los desespera, hay que pensar, muy bien, yo estoy seguro, que un elemento, que los desespera, mucho, 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 estoy seguro, es el programa, de recuperación, crecimiento, y prosperidad, económica, que ha activado, y que el 20 de agosto, va a tener, un momento especial, con la reconversión, monetaria, y una reconversión, económica, financiera, y fiscal, integral, vamos a voltear, la situación económica, para sacarle, la base, a los mecanismos, de guerra económica, contra el pueblo, ya ellos, han evaluado, los anuncios, y preanuncios, y están, muy desesperados, porque saben, que el programa, de recuperación, económica, es la respuesta, que necesita Venezuela, y está bien diseñado, y en su implementación, le va a traer, al país, tranquilidad, prosperidad, recuperación, crecimiento económico, ya lo saben, que por primera vez, en estos cinco años, tenemos un programa, integral, bien pensado, muy bien pensado, bien trabajado, pertinente, con la realidad nacional, que amerita, grandes cambios, que va a haber, y estoy seguro, que esos grandes cambios, van a ser acompañados, como están siendo acompañados, por la inmensa mayoría, de los venezolanos, y las venezolanas, estoy seguro, la gente de bien, la gente que quiere, tranquilidad, prosperidad, que quiere que se arregle, la situación económica, que quiere que se acabe, la guerra económica, estoy seguro, estaba hablando, precisamente, del censo del transporte, vamos a un cambio, y le vamos a quitar, a las mafias, del combustible, le vamos a quitar, su negocio, de mafiosos, y de ladrones, le roban al país, más de seis mil millones, de dólares, por año, llevándose la gasolina, del país, y yo ya tengo la respuesta, y la solución, la tengo, la tengo, pero para eso, necesitamos, el censo del transporte, verificado, impecable, y los desespera, entonces, ellos mandando, algunos han llegado, la locura, de llamar a un paro, nacional de transporte, contra el censo del transporte, se habrá visto, tal locura, han llamado, han llamado a sabotear, la inscripción, en el censo del transporte, pero si cuando, se activa una solución, esta gente, ni lava, ni presta la batea, yo lo estaba explicando, cuando explotaron, los drones, del atentado, que me han hecho, el día de hoy, lo estaba explicando, al detalle, que cosas, verdad, uno que cree, sus cosas, del más allá, precisamente, trataron, de matarme, en el momento, que estaba explicando, un elemento clave, del cambio económico, radical, que vamos a experimentar, y a vivir para bien, los venezolanos, del 20 de agosto, en adelante, cosas de la vida, verdad, cuando estaba llamando, a la fuerza armada, nacional bolivariana, a la guardia nacional, bolivariana, y a nuestro pueblo, a incrementar, el censo del transporte, porque necesitamos, el censo del transporte, saber cuantas motos, cuantos carros, cuantos autobusetes, cuantos autobuses, cuantos vehículos de carga, existen en el país, saber su uso, saber el consumo, que tienen, de gasolina, de gasoil, de gas, etcétera, para nosotros, poder ir en una política, de subsidio directo, y cortarle las manos, a las mafias, que en la frontera, se roban, con complicidad, y apoyo del gobierno colombiano, se roban la gasolina, y se roban los combustibles, de Venezuela, o miento, les digo a ustedes, compatriotas, o miento, estaba en ese momento, llamando, como llamo, aquí estoy de pie otra vez, firme, llamo a todos los transportistas, llamo a todos los dueños, de vehículos del país, a incorporarse, en todas las plazas Bolívar, a partir de hoy, al censo nacional, de transporte, para una nueva política, sana y necesaria, del combustible interno, en Venezuela, y les pido todo el apoyo, aquí, a mi ser, y a este programa, de recuperación económica, así que es mucha la locura, que se ha desatado, en el odio mayamero, y colombiano, de oligarquía colombiana, la locura total, de quienes se acostumbraron, en Colombia, a matar al oponente, a capturarlo, a torturarlo, a ponerle bombas, como mataron a Gaitán, hace 70 años, como mataron, a los jefes, revolucionarios, de las guerrillas, en los años 50, 60, 70, a todos los dirigentes, del M19, a los dirigentes, de la unión patriótica, más de 5 mil asesinados, cuantos asesinados, llevan ahora, después del acuerdo, de paz con la FARC, gente humilde, los más humildes, parece que no tienen, quien les duele, la muerte, de estos combatientes, 70 años o más, quizás dos siglos, no trataron de matar, a nuestro libertador, Simón Bolívar, no mataron, a nuestro padre, Antonio José de Sucre, es que es la muerte, que en política, la muerte falaticida, viene de Bogotá, de su oligarquía, nuestro pueblo debe tener claro, y no podemos permitir, bajo ningún aspecto, que ellos nos metan su veneno, de violencia, de muerte, de odio, no, Venezuela debe tener su vida política, de respeto, institucional, democrática, constitucional, si de algo sirva, este atentado criminal, ordenado desde Bogotá, y ejecutado por, sicarios que ya están capturados, si de algo sirva, para la reflexión nacional, es para fortalecer nuestra conciencia, venezolanista de paz, nuestra conciencia, de que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, tienen que crecer en un país, de concordia, de convivencia, de coexistencia pacífica, en un país, donde el Estado, y las instituciones, respeten al pueblo, y donde el pueblo, respeta su Estado, y sus instituciones, en un país democrático, sólido, eso debe ser, el norte nuestro, debe ser el norte nuestro, cuántas cosas hemos pasado, cuántas cosas hemos aguantado, porque quieren ponerle la mano a Venezuela, porque quieren apoderarse de nuestras riquezas, de las grandes riquezas que tiene Venezuela, la primera reserva, certificada mundial de petróleo, entre otras grandes riquezas, que tiene nuestra patria, porque quieren revertir, el proyecto rebelde, revolucionario, independentista, de nuestro libertador, Simón Bolívar, traído al siglo XXI, por nuestro comandante Chávez, que es la otra gran riqueza espiritual, ideológica, política, cultural, humana, que tiene nuestro país hoy, así es, cuántas cosas han ensayado, y debe haber plena conciencia, nuestro gobierno, gobernando, junto al pueblo, preparándose, para el éxito, del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, nuestras fuerzas políticas, los partidos de la revolución, en los movimientos sociales, creando conciencia, preparándose, para los nuevos combates, y manteniéndose movilizados, de manera permanente, en la comuna, en el sindicato, en la VCH, en el comité de base, en todas las fuerzas, del gran polo patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela, en todas las fuerzas revolucionarias, mayoritarias de nuestro país, y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cohesionándose cada vez más, con la mayor moral combativa, cuidando cada detalle, líderes militares de la patria, cuidando cada detalle, porque Venezuela, tiene que ganarse el derecho, al futuro, y para ganarse el derecho al futuro, tiene que garantizar el derecho a la paz, de toda la sociedad, no pudieron, ni podrán, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, si el pueblo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, unión, unión, máxima unión, que el destino nos depara, grandes momentos, grandes triunfos, y en Venezuela, triunfará la paz, quedará, en el recuerdo, de la historia, lo que hicieron, para tratar de detener esta revolución, para tratar de acabarla, y como el pueblo, se creció, como nuestra patria, se creció por encima de ellos, no han podido, ni podrán, se los digo a la oligarquía, han vuelto a fracasar, y en Venezuela, tiene que haber justicia, con los que han atentado, contra mi vida, y contra la vida, de las altas autoridades, que se encontraban, en ese momento, justicia, máximo castigo, y no va a haber perdón, los que se han atrevido, a ir hasta el atentado personal, que se olviden del perdón, los perseguiremos, y los capturaremos, a donde se vayan a esconder, lo juro, por el pueblo, lo juro, por el futuro de la patria. Si algo, aflora, en momentos como estos, en nuestra convicción, de que nuestra lucha, es la lucha más justa, que se haya hecho, en esta tierra, de que estamos, del lado correcto, de la historia, lo siento aquí, en el corazón, desde que vi explotar, ese dron, frente a mí, ese dron, venía por mí, pero había un escudo, de amor, que siempre nos protege, estoy seguro, que me toca vivir, muchos años, amén, pero todos los años, y días, que me toque vivir, lo viviré, para ustedes, compatriotas, amados compatriotas, sigan ustedes, en lucha también, en combate permanente, me preparo, con la mayor, de mis energías, y fuerzas, para seguir dándole amor, al pueblo de Venezuela, y estoy seguro, que los pasos, que vamos a dar, desde el 20 de agosto, en el programa, de recuperación, crecimiento, y prosperidad económica, van a coronar, con el éxito, y el éxito, de ese programa, va a ser, la tranquilidad, y la felicidad, de la gente, digo, hoy, 4 de agosto, no pudieron, digo, hoy, 4 de agosto, que viva la vida, que viva la patria, y que viva la paz, que Venezuela entera, siga en paz, y sigamos victoriosos, del lado de la verdad, y del lado de la vida, y digo, desde el corazón, con grandes recuerdos, para nuestro pueblo, hasta la victoria siempre, venceremos, siempre venceremos, buenas noches, Venezuela entera. ha culminado, esta transmisión conjunta, de radio y televisión, gracias, por su atención, sigamos, haciendo paz, nueve y veintiún minutos, nos incorporamos, Boris, a esta transmisión, de lo que ha sucedido, lamentablemente, el día de hoy, acabamos de escuchar, al presidente, de la república bolivariana, de Venezuela, desde el palacio, de Miraflores, ha rechazado, contundentemente, cada uno, de los hechos, además, ha hecho denuncias, denuncias allí, ha develado, los nexos, que sabemos además, que existe, entre Miami, y Colombia, y ha informado, que han sido detenidos, los autores materiales, de este atentado, Boris, buenas noches. Buenas noches, Julio, bueno, obviamente, se ha generado, muchísima información, la tarde del día de hoy, para las personas, que se están incorporando, a esta hora, la transmisión especial, que les ofrece, venezolana de televisión, desde el estudio 4, tú lo has dicho, de forma bastante oportuna, el jefe de estado, ha revelado detalles, sobre lo que ha sido, este ataque, y este intento, de magnicidio, ocurrido, la tarde del día de hoy, si bien, no ha revelado, la nacionalidad, de las personas, que han sido detenidas, por este ataque, si ha sido, bastante enfático, en señalar, a Bogotá, y Miami, como posibles, lugares, desde donde se fraguó, este ataque, obviamente, lo que ha ocurrido, el día de hoy, es bastante significativo, porque nos dice mucho, de la escena política nacional, de quienes estuvieron, detrás del ataque, y también, la lectura, que se puede dar, a los acontecimientos, ocurridos, en Caracas, el día de hoy, Julio. También ha hablado, de que no es casual, lo que se está viviendo, en este momento, en la República Bolivariana, en Venezuela, cuando estamos, a una apertura, o estamos cerca, de una reconversión monetaria, de acciones económicas, por parte del Ejecutivo Nacional, y también, el censo del transporte, ha hecho énfasis, muy acertado, ese comentario, y no estamos, bueno, aislados, de cada una, de estas acciones, en este discurso, del presidente, Nicolás Maduro, que apunta al atentado, posible atentado, que se vivió el día de hoy, en la avenida Bolívar. Sí, también hay que hacer una lectura, de lo que han sido, los acontecimientos, ocurridos, porque obviamente, la forma, en la que ocurre, este atentado, nos permite, tener una visión, de lo que ha sido, el proceso, gradual, y progresivo, de degradación, por parte, de la ultraderecha, venezolana, ya que si hace un año, veíamos movilizaciones de calle, veíamos guarimbas, veíamos pronunciamientos, y veíamos líderes políticos, opositores en el país, llevando a cabo, este ataque, contra la democracia venezolana, que significó la guarimba, del año 2017, ahora estamos viendo, una situación muy singular, y es primero, la ausencia, de movilización de calle, segundo, la ausencia, de líderes políticos, que asuman la autoridad, de esta acción, y también, lo que ha sido, la falta, de reacción, del pueblo opositor, que obviamente, no se ve reflejado, con estas acciones, y lo pone de manifiesto, con una situación, de normalidad completa, de orden público, luego, de ocurrido, estos ataques, que está pasando, con la oposición radical, que obviamente, se encuentra, muy divorciada, de lo que es, la población opositora, que existe, en nuestro país, y obviamente, también, se ve, teledirigida, desde el extranjero, ya que, julio, para las personas, que no lo sepan, ya se ha producido, en la ciudad de Miami, un pronunciamiento, por parte de grupos radicales, de extrema derecha, que presuntamente, asumen la autoría, de esta acción, pero, como te digo, en Venezuela, exacto, en Venezuela, no se ve, ningún tipo de movilización, de calle, o alguien, que acompañe, estas acciones, que significa esto, primero, que fracasó, y segundo, que están, muy aislados, y así lo demuestran, las calles de Venezuela, en este momento, además, estamos viendo, una cohesión, de la fuerza, de la revolución bolivariana, ante este incidente, tú has estado mostrando, a través, de esta transmisión, las redes sociales, distintos pronunciamientos, distintos mensajes, que han enviado, los gobernadores, de nuestro país, también líderes sociales, lo mismo, está sucediendo, con Latinoamérica, y el mundo, que se solidariza, con el presidente, de la república bolivariana, de Venezuela, y con el gobierno, bolivariano, parece estar allí, parece estar allí, la derecha, tratando de, reavivar la violencia, en las calles, con este incidente, pero vamos a ver, las imágenes, las imágenes, hablan por sí solas, dicen, aquí tienen al presidente, de la república bolivariana, de Venezuela, en el momento, del hecho, también la primera combatiente, Silvia Flores, el ministro del poder popular, para la defensa, Vladimir, Padrino López, discurso, además contundente, decía, el jefe de estado, cuando él allí, denunciaba, denunciaba, lo que es el golpe, de estado, las acciones, del imperio norteamericano, sucede esto, Boris. Si, yo creo que la lectura, que se puede hacer, de la imagen, primero, obviamente, que se trataba, de un drone, porque vemos que la mirada, de los asistentes, es hacia el cielo, y segundo, y otro elemento, que estábamos recalcando, a priori, de lo que es la primera lectura, que se puede hacer del atentado, es de la potencia, y de la onda expansiva, porque vemos la oscilación, de la cámara, la oscilación de la cámara, para quienes, hemos tenido la oportunidad, de cubrir en múltiples ocasiones, las actividades presidenciales, la ubicación de la cámara, es entre 35 y 40 metros, de la tribuna presidencial, y a pesar de la distancia, vemos como la misma, se mueve con bastante fuerza, al producirse la onda expansiva, de la explosión, de hecho el propio jefe de estado, en el discurso que ofrecía, en cadena nacional, reseñaba, que él había sentido, bastante fuerte, la onda expansiva, producto de la cercanía, de los aparatos, pero también hay otro elemento, que hay que destacar, y es el hecho, de que muchas de estas unidades, hayan sido neutralizadas, al momento, por la guardia de honor presidencial, que tuvo una reacción, bastante brillante, a la hora de proteger, al jefe de estado, y no lo estamos diciendo de palabra, lo estamos diciendo, precisamente con estas imágenes, donde se ve como, a los pocos segundos, se coloca la malla de seguridad, para evitar, cualquier daño, al jefe de estado, esto ocurrió, a los pocos segundos, en un momento, en el cual, había bastante desasosiego, entre los presentes, y sin embargo, esto no impidió, que el jefe de estado, fuera protegido, aun cuando, algunos de los asistentes, al evento, resultaron con lesiones leves, y segundo, y otro punto importante, que hayan sido detenidos, los operadores, que por radio frecuencia, estaban manejando los drones, también decía allí, muy importante, el vicepresidente, de comunicación, turismo y cultura, Jorge Rodríguez, más de seis efectivos heridos, este es uno de ellos, es parte, bueno, de estas acciones criminales, lo repito nuevamente, terroristas, y como se ha plegado, la extrema derecha, tanto nacional, como internacional, con este hecho, allí, bueno, tú decías, la protección, de la guardia de honor presidencial, del jefe de estado, Nicolás Maduro, que fue, de manera inmediata, por eso, como tú bien lo mencionabas, ha fracasado, este atentado, contra el jefe de estado. Ha fracasado, y creo que va a tener, un efecto inusitado, para las personas, que lo planificaron, porque obviamente, los que realizaron, este ataque con dron, a la tribuna presidencia, donde estaba Nicolás Maduro, tenía por objeto, primero, acabar con su vida, y segundo, diluir, y aplacar la fuerza, de la revolución, primero, no lograron acabar, con la vida de Nicolás Maduro, y segundo, se ha producido, un efecto de cohesión, en las fuerzas revolucionarias, que obviamente, nos hace anticipar, y creo que no nos vamos a equivocar, una mayor contundencia, en la acción de gobierno, de Nicolás Maduro, y segundo, en las acciones de gobierno, de instancias, como la asamblea nacional constituyente, y el partido PSV, que está en su cuarto congreso, es posible, que veamos un afianzamiento, de las acciones de gobierno, y de las acciones políticas, y de cohesión, en las fuerzas revolucionarias, algo que definitivamente, no se esperaban, las fuerzas que organizaron esta acción. Evidentemente, hay una cohesión, de la revolución bolivariana, hemos estado, bueno, tú te lo decías hace pocos minutos, revisando, las redes sociales, también, portales web, como han reseñado, esta noticia, que es sumamente grave, lo que sucedió, allí, porque, también hay que preguntarse, si es un dron, y ahí, ya lo ha dicho, Jorge Rodríguez, lo dijo también, el presidente de la república, ¿qué hubiese sucedido, si el dron se acerca, aún más, a la tarima presidencial, no estuviese, esa noticia ahora, noticia lamentable, estuviéramos viviendo, en la república bolivariana de Venezuela, pero esto es parte, del guión, de la extrema derecha nacional, internacional, que quiere, bueno, acabar, de todas, con la revolución bolivariana, y no lo quiere hacer, dentro, de la carta magna, de la constitución, de la república bolivariana, de Venezuela, ese es el escenario político, que vivimos el día de hoy, cuando, bueno, estamos cerca, ya te lo mencionaba, estamos en un proceso político, importante, elecciones populares, además, se ha convocado una elección, para el mes, de diciembre, también, hay acciones económicas, por parte del jefe de estado, y estamos viviendo, el día de hoy, vivimos un censo, nacional de transporte, en todo el país, eso, hace daño, a la extrema derecha, y por eso, toman esta medida, o esta acción, inequívoca. Otro de los puntos, que hay que destacar, que la figura del magnicidio, no es nueva, en la historia política, de Venezuela, lo vimos, más recientemente, en el año, de 1960, el 24 de junio, contra un atentado, un atentado, que se realizó, contra Rómulo Betancourt, pero también, un atentado, que hubo, el 25 de septiembre, de 1828, contra el propio, Simón Bolívar, y donde, por esas casualidades, históricas, uno de los, implicados, y que de hecho, fue condenado a muerte, en su momento, fue Francisco de Paula Santander, que fue luego, perdonado, por Simón Bolívar, pero obviamente, esta figura del magnicidio, no es nueva, en la escena política, nacional, la hemos visto, desde el origen, de la república, y nuevamente, se replica, pareciera que con los mismos actores, que el 25 de septiembre, de 1828, atentaron contra Bolívar, y hoy lo hacen, contra Nicolás, Bueno, lo hemos vivido, también en tiempo de revolución, sucedió en un momento, con el comandante, Terno Hugo Chávez, también sucedió, eso sucedió, y hacía mención también, el presidente, un video, en la cadena, en su mensaje a la nación, desde el palacio de Miraflores, vamos a escucharlo, para garantizarle, que esas conspiraciones, criminales, no le hagan daño al pueblo, ya no es la guarimba abierta, en la calle, como hace un año, ahora es sabotear, el sistema eléctrico, y cortar un cable, que sea fundamental, como sucedió en estos días, contra Caracas, en un enjambre de cables, que había, la persona que llegó, sabía cuál es el que tenía que cortar, para dañarle el servicio, a nuestro pueblo, pero afortunadamente, con el apoyo, de la clase obrera eléctrica, los trabajadores eléctricos, que están con la revolución, recuperamos el servicio, y lo estabilizamos, en tiempo récord, pero el pueblo debe saber, que hay una guerra eléctrica, y cuento, con la fuerza armada, cuento con la guardia nacional, bolivariana, con todos los organismos, de seguridad, para ponerle los ganchos, y perseguir, y capturar, a los responsables, de esta guerra contra el pueblo, guardia en alto, guardia en alto, guardia en alto, bueno, ahí tenían la denuncia, que hiciera, el presidente de la república, bolivariana, en eso, este video, se lo solicitó, al ministro del poder popular, para la comunicación, Jorge Rodríguez, una denuncia directa, la guerra del sistema eléctrico, lo que vivimos, además, Boris, lo vivimos, este martes, si no me equivoco, el ataque al sistema eléctrico, nacional, un ataque que es sostenido, por parte, de la extrema derecha, por algunos sectores radicales, que buscan la manera, de entrar, en ese camino, de golpe de estado, y no en la manera democrática, que plantea nuestro país. Yo creo que una palabra, que caracteriza a Nicolás Maduro, es la lealtad, ¿por qué Nicolás Maduro, ha recibido todos estos ataques? Por el tema de la lealtad, si Nicolás Maduro, hubiese resultado, un traidor, como desafortunadamente, lo hemos visto en otros países, obviamente, la situación, que estuviéramos viviendo, sería distinta, Nicolás Maduro, sería recibido en la Casa Blanca, recibiría premios, recibiría condecoraciones, sería mostrado, como un ejemplo, de la transición democrática, en Venezuela, pero Nicolás Maduro, se ha mantenido leal, al legado de Hugo Chávez, y lo ha hecho, a rajatabla, cumpliendo cada una, de las palabras, y cada uno, de los planes, de Nicolás Maduro, con errores sí, pero con la determinación, absoluta, de llegar a término, lo que fue planteado, por el comandante supremo, y hemos visto entonces, como ha ocurrido, dos guarimbas, contra Nicolás Maduro, ha ocurrido, ha ocurrido una guerra económica, contra Nicolás Maduro, ha ocurrido, un bloqueo económico, contra Nicolás Maduro, y todo el pueblo venezolano, que lo acampaña, y ahora vemos también, un intento de magnicidio, algo que obviamente, no va a aminalar, como lo hemos visto, en las palabras del jefe de Estado, su determinación, y que obviamente, nos va a llevar, a una profundización, del proceso político, de cambios. Habría que preguntarse, Boris, también, que quiere la derecha venezolana, porque sabemos, que es un escenario, que viene trabajando, la derecha venezolana, que es, en el ámbito internacional, pidiendo una intervención, extranjera, pidiendo además, acabar, con la vida, del presidente, Nicolás Maduro. Vamos a reponer, para ustedes, lo que dijo el ministro, del Poder Popular, para la comunicación, e información, Jorge Rodríguez, vamos a escucharlo. Averiguaciones, ya establecen, con claridad, que correspondían, a artefactos voladores, de tipo dron, varios artefactos voladores, que contenían, una carga explosiva, que detonó, en las cercanías, de la tarima presidencial, y en algunas zonas, del desfilo. La formación, de nuestros efectivos, de la Guardia Nacional Bolivariana, se mantuvo, y todo el trabajo, que se ha hecho inmediatamente después, ha permitido, establecer ya, con evidencia, que se trata, de un atentado, en contra, de la figura, del presidente, constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que para tranquilidad, de todas, y de todos, ha resultado, completamente ileso, y se encuentra, en este momento, realizando, su trabajo habitual, y en reunión, permanente, con el alto mando político, con los ministros, y con el alto mando militar, de la República Bolivariana, de Venezuela. Acaba, el ministro Jorge Rodríguez, el llamado a la tranquilidad, y creo que, si bien, es un llamado necesario, en una situación, como la que estamos viviendo, también, en cierta medida, resulta, reiterativo, porque, los reportes, que hemos venido ofreciendo, a través de las corresponsabilidades, de Venezuela, de televisión, y de los propios gobernadores, es que, contrario a lo que se esperaba, por parte de los planificadores, de esta acción, la respuesta, del pueblo venezolano, ha sido, bastante madura. Es un hecho, que en Venezuela, existen opositores, a Nicolás Maduro, y lo existe, de una forma apreciable, por parte del electorado. Pero, la respuesta, del pueblo venezolano, chavistas, opositores, o independientes, ha sido, de madurez, y de tranquilidad, ya que, la situación, que se ha visto en la calle, luego del atentado, ha sido, de bastante tranquilidad, y nos ha ilustrado, también, lo que hemos venido destacando, Julio, que es, la diferenciación, o el divorcio, que existe, entre la población, opositora, y este sector, alocado, financiado, por la ultraderecha internacional, que hoy, trató de asesinar, a Nicolás Maduro. Hay que tener, una diferenciación, muy clara de eso, porque, no todo el que es opositor, obviamente, estuvo detrás, de este hecho, y lo que ha ocurrido, en la calle, así lo demuestra. Estamos hablando, de un sector, patrocinado, financiado en dólares, probablemente, desde el extranjero, que intentó, este golpe de mano, a la revolución bolivariana, ante lo que son sus claras y evidentes carencias, de organización política, de proyecto, de apoyo popular, y de respaldo, en general, en la sociedad venezolana. Julio. Hay algo también importante, tú hablabas, de la tranquilidad, Jorge Rodríguez, vicepresidente de comunicación, turismo y cultura, ministro del Poder Popular, para la comunicación e información, hablaba de la paz, y también lo hizo, el presidente, Nicolás Maduro, su llamado, a la paz, un llamado, contundente, reiterativo, hoy, se cumple en este país, Boris, el primer año, de la Asamblea Nacional Constituyente, donde, bueno, venció la paz, ha hecho también, el presidente Nicolás Maduro, ese llamado, a la paz, a la tranquilidad, a la unidad, a las bases, de ese poder popular, que tú describes, muy bien, ha hecho ese llamado, también ha hecho ese llamado, a la oposición, venezolana, allí, ese fue uno de sus discursos, contundentes, su mensaje, vamos a revisar, las redes sociales, porque también es una etiqueta, posicionada, pero, vamos a revisar, la posicionó el pueblo, además, vamos a revisar, algunas publicaciones, el presidente, del estado plurinacional, de Bolivia, Evo Morales Jaima, repudiamos, enérgicamente, una nueva agresión, y cobarde, atentado, contra el hermano, presidente Nicolás Maduro, y el pueblo bolivariano, después, del fracaso, en su intento, por derrocarlo, democrática, económica, política, y militarmente, ahora, el imperio, y sus sirvientes, atentan, contra su vida, leemos el siguiente, este intento, de magnicidio, que es un delito, de lesa humanidad, solo muestra, la desesperación, de un imperio, derrotado, por un pueblo, y valiente, nuestra solidaridad, fuerza hermano, presidente Nicolás Maduro, y pueblo bolivariano, alguien que ha sido, consecuente, con la solidaridad, de Venezuela, hacia Venezuela, el presidente, del estado plurinacional, de Bolivia, Evo Morales, le seguimos revisando, Boris. También tenemos al partido comunista, de Argentina, Julio, que dice, el partido comunista, de Argentina, repudia el atentado, contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro Moro, se trata, de una nueva, intentona, de los sectores, golpistas, y pro imperialistas, toda nuestra solidaridad, con la revolución, bolivariana. Seguimos revisando, otras publicaciones, vamos a revisar, otras publicaciones, ahí tienen, condenamos atentado, criminal, contra presidente, de la república, bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte, de las fuerzas reaccionarias, empeñadas, en impedir, el avance, de los pueblos, América, territorio, de paz. Esto lo escribe, el frente farabundo Martí, para la liberación nacional, en El Salvador. Esto lo leíamos, más temprano, léelo Boris, nuevamente. Ah, bueno, Fernando Buenabat, otro de los intelectuales, que siempre ha sido, consecuente, con la izquierda, en América Latina, desde México, escribe, toda nuestra solidaridad, de hermano presidente, Nicolás Maduro. Nuestro repudio, más enfático, contra los autores, del atentado. Este episodio, no hace más, que unirnos, más que nunca. Reciba, mi abrazo fraterno, de siempre. Chávez vive, y ha sido la única reacción, por cierto, que se ha escrito, toda en letras mayúsculas, que viniendo de un intelectual, como Fernando Buenabat, obviamente, tiene su lógica. Ni a días, condeno y repudio, atentado contra el presidente, de la república bolivariana, de Venezuela, Nicolás Maduro, lamento y me solidarizo con los heridos. Esta acción refleja el odio, de los sectores derechistas, una vez más, fracasaron. Muy claro esto, una vez más, han fracasado, los sectores derechistas, de Venezuela, y el mundo. Ahora bien, ¿qué va a pasar, con la oposición política, en Venezuela? Si bien, este es un hecho, desafortunado y lamentable, lo ocurrido el día de hoy, Julio, puede ser la oportunidad, para el deslinde. Hay un sector de la oposición, que tradicionalmente, ha venido condenando la violencia, y afirmando que tienen un espíritu democrático. Creo que lo ocurrido, el día de hoy, puede ser una oportunidad, para que esa dirigencia, fije posición, rechace la violencia, y quizás pueda comenzar, a construir, una oposición política, en Venezuela, responsable. Ya hemos visto, todos los desmanes, y desastres, y errores, en los que ha incurrido, una parte de la dirigencia opositora, como el golpe de estado, del año 2002, el sabotaje petrolero, las guarimas, y si bien, esta situación, de atomización, de la dirigencia opositora, que hoy la tiene, vuelta a trizas, es una realidad, inocultable, también es la oportunidad, para el surgimiento, de una nueva oposición, hacemos votos, porque, esta nueva dirigencia opositora, se manifieste, y rechace, como debe hacerlo, estos actos, de violencia. Dicen por allí, que hay una oposición, dentro de la oposición venezolana, hay una oposición, que apuesta, sin duda alguna, a la democracia, que inscribió, candidato presidencial, que inscribió candidatos, también en gobernaciones, pero esperemos, verdad, que esa misma oposición, se deslinde, de estos actos criminales, y terroristas, que atentan, contra la paz, de la república. Sí, porque, vamos a estar claros, en algo Julio, obviamente, el gobierno del presidente, Nicolás Maduro, no es perfecto, como dicen, no es monedita de oro, para caerle bien a nadie, pero, si uno trata de explicar, por qué la revolución bolivariana, se ha mantenido en el tiempo, obviamente, es por el proyecto, y el legado del comandante Hugo Chávez, que es bastante fuerte, a nivel histórico, pero también, otra de las razones, viene de la carencia, de una oposición democrática, irresponsable, que abandona, este tipo de métodos, y se sume, al juego democrático, participando en elecciones, creando un proyecto de país, y creando una masa, que la tienen de electores, movilizados, para poder lograr, lo que toda oposición desea, que es la consecución del poder, ojalá, y nuevamente reitero, este mensaje, la oposición política venezolana, asuma con responsabilidad, este acontecimiento, y lo reconozca, en su justa dimensión, vamos a revisar ahora, lo comentaba más temprano, ya tú hacías también, una revisión de portales, web, vamos a revisar, los cada uno de ellos, como reflejan, la noticia, BBC, Maduro sale ileso, de un atentado, con artefactos explosivos, durante un acto militar, en Caracas, te dejo la lectura, del sumario Boris, bueno, aquí ya estamos viendo, entre comillas, que colocan la palabra, atentado, como si fuera mentira, ¿no? Sí, yo creo que esto va a ser algo, que vamos a estar viendo, en las próximas horas, hay unos que están hablando, de atentado, entre comillas, y otros que hablan, de hechos, ocurridos en la avenida Bolívar, más o menos, la misma tónica, de lo que vimos, en el año 2002, pero en todo caso, vamos con otros portales, que se han sido, más consecuentes, y son RT, más consecuentes con la realidad, Maduro, el nombre de Juan Manuel Santos, está detrás del atentado fallido, en mi contra, aunque Nicolás Maduro, no reveló la nacionalidad, de las personas, que fueron detenidas, en la avenida Bolívar, obviamente, el hacer en cadena nacional, este señalamiento, nos indica, que probablemente, el jefe de estado, tiene información, que da con claridad, el indicativo, de quien está detrás de esto, y sobre todo, en el caso de Juan Manuel Santos, que hasta el agotamiento, ha señalado, el inminente colapso, de la revolución bolivariana, y la salida de Nicolás Maduro, del poder. Algunos detalles, de quienes serían, los actores intelectuales, ya sabemos, que los materiales, están presos ya, capturados, por efectivos, de seguridad, del estado, revisamos aquí, dice lo siguiente, Nicolás Maduro, Sputnik, Nicolás Maduro, acusa a Colombia, Estados Unidos, han intentado asesinarme, el presidente, se dirigió, al país, tras el fallido atentado, vivido, este sábado, mientras realizaba, un, acto público, en Caracas. Y bueno, y es que obviamente, no se trata ya, de un tema, del Partido Socialista Unido de Venezuela, o de la revolución bolivariana, ya se trata, de la estabilidad del estado, porque obviamente, las consecuencias, que esto pudo haber tenido, si el atentado, hubiese tenido éxito, no solamente hubiese perjudicado, a los chavistas y revolucionarios, sino también, a los propios opositores, que viven, en las mismas urbanizaciones, que hacen vida, con los chavistas, y que vivimos en una república, en la cual, todos estamos juntos, y todos estamos unidos. Y yo creo que en este tema, cuando se trata de situaciones tan dramáticas, como las vividas del día de hoy, todos debemos dejar al lado, un poco las diferencias políticas, y estar claros, de que este tipo de cosas, no puede ocurrir, porque todos perdemos como país. Además, tú haces una buena reflexión, el pueblo conoce a sus enemigos, y eso puede, ser, una revolución, dentro de la revolución, del poder popular, puede suceder, gracias a Dios, no se llevó a cabo, lo que yo te preguntaba, al inicio, que hubiese sucedido, si ese drone, se acerca, aún más, a la tribuna presidencial, hubiese sido otra la noticia. Bueno, en todo caso, se espera, que en las próximas horas, Julio, y ya por lo dicho, por el presidente, tengamos un pronunciamiento, del fiscal general, de la república, Tarek William Saab, y también tengamos pronunciamientos, de la ANC, del Partido Socialista Unido de Venezuela, como instituciones, sobre estos acontecimientos, y las acciones, que se tomarán. Vamos de inmediato, con el video, que está publicando RT, sobre este acontecimiento. ...la hora, de la recuperación económica, y necesitamos... ...y necesitamos... ...el atentado, estamos viendo el ángulo, que es un poco más, hacia los 30 grados, seguramente, desde la cámara de Sputnik, y vemos rápidamente, como el presidente, de la república, fue evacuado, y también una información, que es importante señalar, y es el abatimiento, de los drones, ¿por qué los drones, no llegaron a su destino? Hay una versión extraoficial, que indica, que fueron los... la unidad de francotiradores, de la guardia, de honor presidencial, que son muy bien entrenados, y que vienen, de las mejores unidades, de la fuerza armada, los que impidieron, que los drones, llegaran a su destino, y el atentado, fuera frustrado. En todo caso, creo que hay que hacer, un reconocimiento, a la guardia de honor presidencial, por la velocidad, con la que actuaron, y el hecho, de que hayan impedido, de que en nuestro país, ocurriera, una verdadera tragedia. Vamos a revisar nuevamente, el video, Boris, porque es otro enfoque, lo decías muy bien, de la cámara, ¿no? Si podemos ponerlo nuevamente, es otro enfoque de la cámara, pero sucede lo mismo, que la principal del acto, que estaba a 40 metros, indicaba tú, que estaba, la onda expansiva, además, de la explosión, y bueno, evidentemente, la respuesta inmediata, de los cuerpos de seguridad, del jefe de estado, Nicolás Maduro, también se preguntaba allí, en el hecho, del presidente Nicolás Maduro, que estaba sucediendo, porque bueno, enfocado, en su discurso, pero sucede lo mismo, con la cámara, este es otro enfoque. Claro, que yo creo que esta cámara, estaba mucho más cerca, por acuérdate, que en el caso, de las cámaras de la cadena, se ubican cámaras, desde el parque central, que estaba a casi un kilómetro, hasta casi, de los pies del presidente, en el caso, de los palcos de prensa, los palcos de prensa, de los periodistas privados, de medios nacionales, internacionales, esto usualmente, se ubica, mucho más cerca, pero en diagonal, en una tribuna, que se habilita para ello, lo que si es resaltante, es la potencia de la explosión, porque inclusive, aquí también se siente. Si, se siente, además se ve, el movimiento, aún más fuerte, diría yo, de la cámara, de esta cámara, que la principal, del acto. Y esto, obviamente, nos da un indicativo, de lo que está pasando, y lo que pasó, en la avenida Bolívar. Nos están informando también, que tenemos un poco más, de información, este, valga la redundancia, Julio, disculpa las palabras repetidas. Tranquilos. Pero, obviamente, lo que ocurrió el día de hoy, va a marcar la agenda informativa, de los próximos días. Ya el presidente, de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, ha hecho un señalamiento, al respecto. La vicepresidenta ejecutiva, de la república, Delsi Rodríguez, también ha hecho un señalamiento, al respecto. Y aproximadamente, entre 14 y 15 gobernadores, de todas las regiones del país, también han hecho pronunciamientos, y en este sentido, lo están reflejando, los portales de noticias. Vamos a seguir revisando, entonces, esos portales de noticias. ¿Cómo reflejan, esta información? ¿Lo tenemos allí? Ya lo vamos a tener, a la una, a las dos, a las tres. Ahí dice, lo siguiente, atentan contra la vida, del presidente Nicolás Maduro, durante acto militar, en Caracas. Esto es Cuba Debate. Cuba Debate. Lo tenemos allí, parte de la fotografía, además de esta actividad, que se estaba desarrollando, el día de hoy, como refleja, Cuba Debate, un medio internacional, esta noticia. El gobierno venezolano, confirma el atentado, contra el presidente, Nicolás Maduro. Sí, bueno, y esto es importante, Julio, porque cada vez que el presidente Nicolás Maduro, ha anunciado, y también pasó en la era del presidente Hugo Chávez, que se estaban descubriendo planes, que se estaban descubriendo conspiraciones, para asesinar al presidente de Venezuela, siempre ocurría una reacción de la derecha, que ridiculizaba, o minimizaba, este tipo de acciones. Para todos aquellos, que han venido creyendo, este tipo de matrices, creo que lo que ocurrió hoy, es la mejor prueba, de que realmente existe un plan, para acabar con la vida del presidente venezolano, y más aún, con la revolución. Lo vimos con el tema, del sabotaje eléctrico, lo hemos visto con el tema, del sabotaje, a los principales servicios, de la república, en este caso también el agua potable, que ha habido una desinversión, provocada en muchos casos, de este sector, y lo hemos visto con la guerra económica, y el bloqueo económico, que cualquier persona, que vaya a su bodega, y vea como remarcan los precios, no puede negarlo. ¿Tú sabes que también pasa algo? Cabe este hecho, en la mediática internacional, aunque no lo crean, para la mediática internacional, esto no es noticia, si hubiese sido distinta la situación, esto tuviera reseñado en todo el mundo, porque es una manipulación informativa, de los hechos además, lo podemos ver, lo acabamos de ver, de si entre comillas, atentado, como queriendo decir, que el gobierno miente. Bueno, en el caso de Reuters, fueron un poco más ingeniosos, y en vez de ponerle las comillas, pusieron drones con explosivos, detonaron cerca del palco, del presidente venezolano, Maduro, mandatario, ileso, ministro. El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo el sábado, que varios drones cargados con explosivos, detonaron el sábado, cerca del palco presidencial, durante una parada militar, en la que calificó, como un atentado, contra el mandatario, Nicolás Maduro, que resultó ileso, y en este momento, ofrecen una captura de pantalla, vamos a subir un poco más la imagen, del momento en el cual, la primera combatiente, Cilia Flores, ve el objeto, aproximándose a la tribuna presidencial, y la misma, realiza la explosión, que ya por todos es conocido. Todavía no se ha definido, cuántos drones, en total, participaron en el ataque, hay versiones extraoficiales, que indican, que varios de ellos, fueron inhabilitados, antes de poder llegar, a la tribuna presidencial, pero no se ha dicho, todavía el número. Página 12, dice lo siguiente, o titula de esta manera, Nicolás Maduro, responsabilizó, del atentado a la oligarquía, al presidente de Colombia, allí tienen las palabras, de la cita, está detrás, Juan Manuel Santos, ya tú lo has dicho, no ha mencionado, el jefe de Estado, directamente, quién está detrás, del incidente, la nacionalidad, de los detenidos, en este caso, y ha dicho, bueno, que se ha fraguado, este atentado, desde Miami, y también, en Bogotá, Boris. Sí, obviamente, estas horas, que estamos viviendo, en este momento, Julio, van a ser bastantes movidas, no solamente, en el sitio, de los acontecimientos, donde probablemente, las unidades, del 6CPC, la fiscalía, DGCIN, y el SEBI, van a estar presentes, para recolectar, los restos, de los drones, que fueron abatidos, sino también, durante lo que va a ser, el seguimiento, que se le va a hacer, probablemente, a los teléfonos celulares, de las personas, que fueron incautadas, donde posiblemente, van a estar, los registros de llamadas, de otras personas, que pudieron haber estado, involucrados, en esta acción, pero que no han sido, todavía detenidas, vamos a tener, bastante actividad, por parte de los cuerpos, de seguridad del estado, y también, probablemente, vamos a tener, partes oficiales, de los cuerpos, de seguridad, donde se van a dar, mayores detalles, y probablemente, que se van a mostrar, de los drones, que fueron hallados, en los sitios, de los acontecimientos, ahora se profundiza, la investigación, se profundiza, la investigación, de este incidente, cada uno, de los pasos, que va a dar, los cuerpos, de seguridad del estado, para encontrar, a más autores, capaz no son, o sea, los que están capturados, aún más, de este incidente, que fue, pensado, evidentemente, es un plan, golpista, terrorista, criminal, es así, porque, la seguridad del presidente, tú que has, estado en alguna cobertura, ¿cómo es la seguridad del presidente? La seguridad del presidente, obviamente, es bastante fuerte, y obviamente, en este caso, también lo fue, porque, vamos a estar claros en algo, si tú planificas, un ataque de este tipo, y envías varios drones, contra la tribuna presidencial, alguno tenía que llegar, y no llegaron, y ahí es donde, te reivindico nuevamente, la acción de la Guardia de Honor presidencial, que obviamente, nunca vamos a, conocer los detalles exactos, pero tuvo mucho que ver, en el hecho de que los drones, no llegaran a su destino, y también, de la unidad de francotiradores, de la Guardia de Honor presidencial, que dicho sea de paso, recluta a los mejores francotiradores, de cada uno de los componentes, para formar parte, de la Guardia de Honor presidencial, la custodia del presidente, un cuerpo que inclusive, y creo que mucha gente no lo sabe, es más antiguo, que la propia República Bolivariana de Venezuela, la Guardia de Honor presidencial, surgió de la compañía de Úsares, durante la campaña admirable, y hasta el momento, ha sido el ente encargado, de la custodia, de la seguridad, del jefe de Estado, hay que reconocer su labor, porque gracias a ellos, en este momento, seguimos teniendo presidentes, y seguimos teniendo patria, y también, revolución bolivariana, eso es lo que ha estado sucediendo, el día de hoy, donde bueno, tú lo comentas muy bien, va a ser noticia, toda esta semana, este incidente, este crimen, este terrorismo, que ha generado, y además generado, matrices de opinión, de la extrema derecha internacional, yo venía escuchando, no voy a decir el nombre, pero yo venía escuchando hace poco, en YouTube, unas declaraciones, de una periodista, que también estuvo en el golpe de Estado, en el año 2002, también estuvo allí, bueno, leyendo un comunicado, de los supuestos, autores, intelectuales, del hecho, y bueno, además diciendo, que gracias a Dios, se dio esto, para que supuestamente, el pueblo venezolano, despertara, cosa que sabemos, que es lo que sucede, con la extrema derecha, de este país, tenemos a la revolución bolivariana, un presidente que sigue, el legado, del comandante eterno Hugo Chávez, que sigue trabajando, para el pueblo, que en distintas, acciones, distintas, medidas, que ha tomado, el gobierno bolivariano, recientemente, el vicepresidente, para el área económica, Tarek El Aysami, decía, que todo, el dólar, del pueblo, de todos los dólares, que genere la república, van a ser, para el pueblo, y eso le duele, a la extrema derecha, yo lo voy a decir, Patricia Poleo, comentado hace pocos minutos, tengo que mencionarlo, comentado hace pocos minutos, bueno, se reía, se reía de eso, pero tenemos vía telefónica, al fiscal general, de la república, Tarek William Saad, buenas noches fiscal, lo escuchamos, para conocer, los detalles, su precisión, sobre este hecho. Bueno, sí, buenas noches, a todo el pueblo de Venezuela, efectivamente, como lo expresara, el ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, nosotros fuimos testigos, de excepción, de un hecho, realmente, insólito, en la historia republicana, de nuestro país, sabida cuenta, que, en pleno siglo XXI, luego de Venezuela, haber vivido, el lamentable golpe de Estado, del 11 de abril, la reiteración, de guarimpias violentas, para la toma del poder, en el 2003, tres, luego en el 2013, con eventos criminales, con salvo de 11 muertos, posteriormente, en el 2014, con salvo de más de 40 muertos, producto, de grupos violentos, cuyo objetivo, era la toma del poder político, y posteriormente, lo más triste y lamentable, recientemente, el ataque sistemático, a la población venezolana, para tratar, nada más y nada menos, que derrocar al gobierno constitucional, del presidente Maduro, con el salvo, de más de 130 muertos, y mil heridos, y posteriormente a ello, era hora, de forma, totalmente grotesca, como, se pretendió, literalmente, un magnicidio, yo lo califico así, y puedo decirlo, como lo refirió, el jefe de Estado, que estuvimos allí, al lado de la primera dama, y de él, en el acto, militar, la acción se hizo, con alevosía, puesto que el tron, que todos veíamos, a escasos metros, de la tribuna, presidencial, explotó, y yo pudiera suponer, las investigaciones, obviamente, van a arrojar, el esclarecimiento, de los hechos, la determinación, de las responsabilidades, dirigirse directamente, a la tribuna presidencial, para, literalmente, asesinar al presidente, de la república, y, ocasionar daños, a todo el alto mando, político, civil y militar, y las autoridades, de poderes públicos, que nos encontrábamos, acompañando al jefe, del estado, por lo tanto, inmediatamente, concurrieron los hechos, pude conversar, vía telefónica, con el ciudadano, presidente de la república, e informarle, que el ministerio público, ha abierto una investigación, de manera inmediata, y así lo anuncio al país, para, en primer lugar, determinar, no solamente, los autores materiales, sino intelectuales, de este abominable hecho, que debe tener, el repudio nacional, no hay un solo venezolano, de buena voluntad, que en este momento, no tiene que, solo, condenar de palabra, el hecho, sino solidarizarse, con el ciudadano, presidente de la república, con las autoridades del estado, porque, nada más y nada menos, que, atentar contra la figura, del presidente de la república, en un acto, donde, en la tribuna presidencial, estaba el alto mando militar, y los jefes, de los poderes públicos, del país, el jefe del poder, judicial, y mi persona, más, el defensor del pueblo, contra el oro, etcétera, calculemos, entonces, lo que hubiera ocurrido, si este dron explota, y estalla, directamente, en el lugar, donde la primera dama, y todos los, la primera combatiente, de Silas Flores, y todas las demás, acompañantes, estábamos allí, presenciando el acto militar, estaríamos, prácticamente, yo diría, literalmente, en medio de una ola, de guerra civil, en Venezuela, eso es lo que se buscaba, generar, e iniciar en Venezuela, una guerra civil, una guerra fratricida, puesto que, nada más y nada menos, estar algo como esto, nos lleva a concluir, que la acción, no fue, como algunos, quisieran ahora, tomarla, hasta ahora, no creo que nadie, 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 ni siquiera, el más radical, de los opositores, pudiera estar hoy, aplaudiendo, semejante canallada, así que, anunciamos al país, que inmediatamente, de nosotros, haber estado allí, en el lugar, conocer del hecho, de manera, principalísima, como me lo dijo, el ciudadano presidente, de la república, me dijo, doctor, Daniel William Sá, usted como fiscal general, de la república, ha sido testigo, de excepción, de este hecho abominable, y en tal sentido, mi respuesta fue, presidente, de forma ya inmediata, hemos ordenado, una investigación, hemos designado, tres fiscales nacionales, de gran, experticia, en temas, vinculados, a acciones, de delincuencia organizada, y de conspiración política, para que, se esclarezca, repito, no solamente los hechos, sino, se determine la autoría, material e intelectual, de esta acción criminal. Fiscal, si nos está escuchando, a esta hora, le habla Boris Castellanos, del estudio 4, de Venezolana de Televisión, pudiese darnos, mayor detalle, de la investigación, que se está realizando, cuántos fiscales, han sido desplegados, y si nos pudiese ampliar, un poco más, sobre la presunta detención, de alguno, de los implicados materiales, en este atentado. Bueno, si efectivamente, como te dije, inicialmente, son tres fiscales nacionales, por ahora, o sea, eso pudiera ampliarse, efectivamente, apenas conocimos, de los hechos, los designamos, pero quiero reservarme, el tema de los nombres, para una rueda de prensa, que vamos a dar, ya el próximo lunes, con más detalle, y no a, y no dar, digamos, de forma, digamos, extemporánea, o antes de tiempo, los detalles de las investigaciones, pero, obviamente, sí, ya hay detenidos, hay detenidos, y ellos van a, aportar, 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 toda la información, que están obligados, a aportar, sobre este acto, terrorista y criminal, que repito, no sólo merece, el repudio nacional, sino de toda la comunidad internacional, no se descarta, no pudiera descartarse, que aquí pudiese haber habido, la cooperación, de algún factor, subversivo, terrorista, fuera de Venezuela, eso no se descarta, dentro de las hipótesis, de las investigaciones, que adelanta, el Ministerio Público, que confirmo, y aseguro, llegarán, a la verdad, y habrá una sanción, implacable, como lo ha demostrado, el Ministerio Público, en cada una de sus actuaciones, en contra, la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, y la delincuencia organizada, casualmente, el día de mañana, 5 de agosto, se cumple, el primer año, de nuestra llegada, al Ministerio Público, luego de haber sido designado, Fiscal General de la República, por la ANC, y hemos honrado, este nombramiento, y no vamos a cesar, en el empeño, de que Venezuela tenga paz, aquí fracasaron los violentos, así como fracasaron, cuando intentaron derrocar, un gobierno legítimamente constituido, durante los días y semanas, de abril, mayo, junio, julio, del año pasado, es una nueva derrota, para los factores violentos, y aquí Venezuela, tiene que caminarse, hacia la paz, hacia el debate, electoral, hacia el debate político, a ganar espacio, con la convivencia ciudadana, y no con acciones, grotescas, abominables, como la que pudo presenciar, el mundo entero, el día de hoy. Fiscal, me gustaría también conocer, usted habla de una apertura, o el inicio, mejor dicho, de una investigación, ¿cuántas personas están detenidas, por este hecho? Te repito, mira, yo quiero reservarme, esos detalles, para el día lunes, ya hay detenidos, obviamente, tenemos nombres, y también quisiera, ya que es un tema, vamos a decir, vinculado a la violencia, preferir, que el Ministerio Público, ordenó, la aprehensión, ya identificado, de los autores intelectuales, del asesinato de los campesinos, que son dueños de fincas, para que el país, sepa y conozca, esta realidad, contra ellos, va a ir, todo el peso, de la ley, están debidamente, identificados, los asesinos, los autores intelectuales, de la muerte, de estos campesinos, humildes, venezolanos, que acaban de ser asesinados, hace apenas unas horas, ya el Ministerio Público, tiene los nombres, de los autores intelectuales, que son, repito, dueños de fincas, es decir, terratenientes, contra ellos, vendrá todo el peso, de la ley, porque quien atente, contra la paz nacional, contra la estabilidad, política del país, contra el dinero público, contra la paz ciudadana, le caerá, repito, la justicia, porque aquí se acabó, la cultura de la impunidad, aquí hay un nuevo, Ministerio Público, con prestigio, con un equipo, bien homogéneo, compacto, de gente decente, que va a dar todo, por todo, para salir adelante. Bueno, agradecemos al, fiscal general, de la República Bolivariana, de Venezuela, este contacto telefónico, Tarek William Saat, ha dado detalles, Boris, de lo que fue, el inicio, de esta investigación, de este atentado, contra el presidente, Nicolás Maduro, también ha hablado, el día de ayer, el presidente, el jefe de Estado, sostuvo un encuentro, con campesinos, allí, se ha hecho también, una investigación, están capturados, los autores intelectuales, del asesinato, de estos campesinos, mientras se desarrollaba, el evento, presidencial, pero es, parte de la investigación, el día lunes, estaremos, conociendo, por esta misma pantalla, Boris, los detalles, del atentado, contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Venezuela, quiere paz, seamos chavistas, seamos opositores, seamos independientes, todos los venezolanos, al unísono, no quieren guerra, ni violencia, para nuestro país, y estoy seguro, Julio, que todos los venezolanos, deben condenar, este tipo de hechos, porque no es la naturaleza, del venezolano, el asesinato, ni el quemar gente viva, los venezolanos, quieren, un futuro, de paz y de progreso, para sus hijos, independientemente, de las posiciones políticas. Bueno, ese es el llamado, a la paz, y a la tranquilidad, del pueblo venezolano, de esta manera, nos despedimos, ha sido un placer, Boris, trabajar contigo, en esta transmisión, que hemos hecho, para llevar, bueno, cada uno de los detalles, de lo que sucedió hoy, en la avenida Bolívar, lamentablemente, Boris. Así es, pero por supuesto, nuestra invitación, es que se mantengan, en la sintonía, de venezolana de televisión, ya que minuto a minuto, les estaremos informando, apenas se generen información, por su amable atención, un millón de gracias, hasta la próxima. Tengo confianza plena, en el pueblo, y en la fuerza armada, plena, de su lealtad, y a mí me protege, Dios, sí, me protege Dios, pero aquí en la tierra, me protege el pueblo, y la fuerza armada, nacional bolivariana, por eso estoy de pie, vivo, y victorioso, listo, para seguir, las batallas, y combates, que me toque, por siempre. Nosotros queremos la paz. Hola, buenas noches, les saludo a Carlos Carreño, bienvenidos a este compacto informativo, de 30 minutos, en la noticia, revolución, a cada momento, y nosotros comenzamos, las informaciones, de la siguiente forma, el presidente, de la república, bolivariana, de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró, que continuará, luchando junto, al poder popular, para seguir, librando, las batallas, en revolución. Confianza plena, en el pueblo, y en la fuerza armada, plena, de su lealtad, y a mí, me protege, Dios, sí, me protege Dios, pero aquí en la tierra, me protege, el pueblo, y la fuerza armada, nacional bolivariana, por eso estoy de pie, vivo, y victorioso, listo, para seguir, las batallas, y combates, que me toque, por siempre. Desde el Palacio del Pueblo, el jefe de Estado, informó sobre los hechos ocurridos, en la avenida Bolívar, en el marco del 81 aniversario, de la Guardia Nacional Bolivariana. Y el primer mandatario, Nicolás Maduro, denunció, a la oposición venezolana, y a la ultraderecha colombiana, como los principales actores, de este atentado, veamos. Han intentado asesinarme, el día de hoy, y no tengo duda, que todo apunta, a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza, contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre, de Juan Manuel Santo, está detrás, de este atentado. No tengo dudas. La hazaña asesina, de la oligarquía colombiana. El presidente de la República, denunció, que todas las pruebas, de este intento, de magnicidio, apuntan a la derecha, venezolana, y colombiana. Y estoy seguro, aparecerán todas las pruebas, estoy seguro, pero los primeros elementos, de investigación, apuntan a Bogotá. Por eso, los anuncios dramáticos, del final de Maduro, del final del régimen, es que Juan Manuel Santos, entrega la presidencia, el 7 de agosto. 7 de agosto. Y no se puede ir, sin echarle una broma a Venezuela. Cuerpos de seguridad del Estado, adelantan investigaciones, para capturar, a los implicados, de este intento, de magnicidio. El propósito de este tema, hay que destacar, fue un hecho ocurrido, durante la tarde, de este día sábado, en el marco, de la celebración, del 81 aniversario, de la Guardia Nacional Bolivariana. En más información, tenemos que destacar, la revisión, de las redes sociales, en Twitter, constantemente, están ofreciendo información, y aquí está, la red social, del presidente, de la república, Nicolás Maduro, indica lo siguiente, finalizando, el hermoso acto, de lealtad, de nuestra heroica, Guardia Nacional Bolivariana, intentaron asesinarme, gracias al escudo, protector del pueblo, y a la bendición de Dios, he salido ileso, y me encuentro, de pie y victorioso, listo, para seguir en batalla, por la paz, y la tranquilidad, de Venezuela, mensaje que, aporta, en la red social Twitter, con la fotografía, que observan, en pantalla, reunión, con su alto, equipo, de gobierno, mensaje, en la red social Twitter, que indica, el siguiente, aporte, mi solidaridad, con los efectivos, de nuestra, Guardia Nacional Bolivariana, que resultaron heridos, me comprometo, en hacer justicia, caiga quien caiga, ante el atentado criminal, ordenado, desde Bogotá, y una fotografía, de uno de los efectivos, que resultó, herido, de este, intento de magnicidio, contra el primer, mandatario nacional, Nicolás Maduro, Moros, cuerpos de seguridad, del estado, capturaron, algunos, de los presuntos autores, del atentado, contra el primer, mandatario, Nicolás Maduro, que han sido capturados, parte de los autores, materiales, del atentado, contra mi vida, el día de hoy, y se encuentran, ya procesados, ha sido capturada, parte, de la evidencia, y no voy a adelantar más, pero, ya la investigación, está muy avanzada, sin lugar a duda, hemos despejado, la situación, en tiempo récord, además, el jefe de estado, ratificó, que después de este atentado, está más decidido, a reimpulsar, la revolución, y a todos nuestros amigos, y a nuestras amigas, en el mundo entero, estoy bien, estoy vivo, y les puedo decir, después de este atentado, estoy más decidido, a luchar, a hacer la revolución, y a vencer, por el único camino, que tenemos, el camino de la paz, la constitución, la revolución bolivariana, sigue su camino, y hoy estoy más, decidido que nunca, a seguir ese camino. Y el primer mandatario, nacional, Nicolás Maduro Moros, también pidió, aplicar todo el peso, de la justicia, a personas que atentaron, contra su vida, en el acto conmemorativo, del octogésimo primer, aniversario, de la guardia nacional, bolivariana. Y en Venezuela, tiene que haber justicia, con los que han atentado, contra mi vida, y contra la vida, de las altas autoridades, que se encontraban, en ese momento. Justicia, máximo castigo, y no va a haber perdón, los que se han atrevido, a ir, hasta el atentado, personal, que se olviden del perdón, los perseguiremos, y los capturaremos, a donde se vayan a esconder, lo juro, por el pueblo, lo juro, por el futuro, de la patria. A propósito, de esta información, que ha captado, la sintonía, en toda la tarde, el ministro, del poder popular, para la comunicación, e información, Jorge Rodríguez, informó, que las detonaciones, en el acto presidencial, durante la celebración, del 81 aniversario, de la guardia nacional, bolivariana, fueron parte, de un atentado, contra el jefe de estado, Nicolás Maduro, quien resultó, ileso. Las averiguaciones, ya establecen, con claridad, que correspondían, a, artefactos voladores, de tipo drone, varios, artefactos voladores, que contenían, una carga explosiva, que, detonó, en las cercanías, de la tarima presidencial, y en algunas zonas, del desfile. La formación, de nuestros efectivos, de la guardia nacional, bolivariana, se mantuvo, y, todo el trabajo, que se ha hecho, inmediatamente después, ha permitido, establecer, ya, con evidencia, que se trata, de un atentado, en contra, de la figura, del presidente, constitucional, de la república, bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que para tranquilidad, de todas, y de todos, ha resultado, completamente, ileso, y se encuentra, en este momento, realizando, su trabajo habitual, y en reunión, permanente, con el alto mando, político, con los ministros, y con el alto mando, militar, de la república, bolivariana, de Venezuela. Hay que destacar, que el primer mandatario, también había informado, que el país, a esta hora, se encuentra, en completa normalidad. Amigos, vamos a hacer, una pequeña pausa, al regreso, más información, aquí, en estos 30 minutos, en la noticia. Ya vuelve, 30 minutos, en la noticia. Censo Nacional de Transporte, A partir del 1 de agosto, inicia el Registro Nacional de Transporte, online, a través de la página, www.patria.org.ve, ingresa en el sistema Patria, para incorporarte al Censo Nacional, un nuevo sistema de registro, de todo el parque automotor, a nivel nacional. ¿Cómo? Ingresa tus datos personales, y los datos de tu vehículo, que se encuentran en tu carnet de circulación, que te otorga el INTT. Si tu vehículo, aún no está registrado a tu nombre, el registro, coordinado con el SAREN, generará una cita automática, para actualizar tus datos, ante las oficinas, del Instituto Nacional, de Transporte Terrestre. Compatriota, regístrate y disfruta, de los beneficios, de pertenecer, al Censo Nacional de Transporte, online, fácil, y seguro. Misión Transporte, seguimos avanzando. Con tus manos, lo construyes, lo escribes, en tus manos, está el futuro de la patria. Ahora, tu página patria.org, habilitó la opción, escolarización, un apoyo para niñas, niños y adolescentes, incluidos en el Sistema Educativo Nacional. Ingresa al Sistema Patria, y pulsa la pestaña, escolarización, llena los datos, de acuerdo al nivel, grado, tribo, código del colegio, y listo. El gobierno bolivariano, y el carnet de la patria, consolidan un futuro mejor. Constituyente originaria del pueblo. Fue el primero de mayo, el día de los trabajadores, el día mundial del socialismo, el día mundial de la clase obrera. Fue ese primero de mayo, que anuncié, la decisión, de convocar, a un proceso popular constituyente, constitucional, democrático. Aquel heroico, e inolvidable, 30 de julio del año 2017, fue una gran victoria del pueblo, por la paz. Llegó la paz, con la constituyente. Fuimos testigos, de la instalación, de la Asamblea Nacional Constituyente, el viernes 4 de agosto. Llegó el pueblo, con su sabiduría, y su creatividad, a parir nueva historia. Entramos, hechos millones, como solo despiertan los pueblos, cuando están decididos, a ser libres. Somos responsables nosotros, uno, de cumplir la tarea encomendada, de sentirnos, que tenemos una tarea de vida, por la patria, y otro, no fallarle nunca, al pueblo de Venezuela. Queda así, formalmente, instalada, esta Asamblea Nacional Constituyente, convocada, por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, y ratificada, en la voluntad popular absoluta, de más de 8 millones, de venezolanos, y venezolanas. El pueblo, unido, jamás será vencido. El pueblo, unido, jamás será vencido. La Asamblea Nacional Constituyente, es del pueblo, le pertenece a ustedes, es el poder de ustedes, y de más nadie. Constituyente Originaria del Pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, Inicia el Plan Vacacional Comunitario 2018 A partir del primero de agosto te invitamos a formar parte de esta gran experiencia Donde niñas, niños y adolescentes tendrán unas vacaciones llenas de alegría Acércate a tu consejo comunal para más información Por la integración y la recreación a través de la paz y la convivencia Plan Vacacional Comunitario 2018 participa y defiende tu felicidad Bien, son las 10 de la noche, 34 minutos a esta hora Este avance informativo en directo, de inmediato Observamos en redes sociales, la red social Twitter El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros Acaba de colocar el siguiente mensaje Estoy más firme y decidido que nunca a seguir el rumbo de la patria Para consolidar la paz, la tranquilidad, el desarrollo y la prosperidad Dios y el pueblo está con nosotros Estoy seguro que en Venezuela triunfará la paz Hasta la victoria siempre indica el primer mandatario nacional Acompañado de la imagen que ven en pantalla Red social Twitter del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Bien, vamos de inmediato a revisar más de la red social Twitter De diferentes personalidades Aportamos de inmediato en pantalla lo que indica el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros Finalizando el hermoso acto de lealtad de nuestra heroica Guardia Nacional Bolivariana Intentaron asesinarme Gracias al escudo protector del pueblo y la bendición de Dios He salido ileso y me encuentro de pie y victorioso Listo para seguir en batalla por la paz y la tranquilidad de Venezuela El mensaje que viene acompañado de la imagen que ven en pantalla Seguidamente otro mensaje que indica Mi solidaridad con los efectivos de nuestra Guardia Nacional Bolivariana Que resultaron heridos Me comprometo en hacer justicia Caiga quien caiga ante el atentado criminal ordenado desde Bogotá Y observan la imagen de uno de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana Que resultó afectado tras este incidente Un intento de magnicidio Este hecho lamentable en la avenida Bolívar de Caracas Bien amigas amigos los invitamos nosotros a continuar con la programación De Venezolana de Televisión en cualquier momento Si hay información ustedes la tienen por aquí Por Venezolana de Televisión Yo me detengo a recibir el papel directamente de la mano Y hay un equipo especial que ya se entrenó y se formó con nuestro Comandante Supremo Y que sigue trabajando conmigo La niña nos planteó el apoyo a su abuelita que tiene un problema de cáncer Cuenta con todo el amor y todo el apoyo para tu abuela Yo quería la operación de mi abuela Yo estoy orgullosa por la petición que ella hizo al presidente El clamor de un pueblo hecho realidad en Cambiando Vidas Historias de vida completamente auténticas y narradas por sus propios protagonistas Cambiando Vidas Todos los domingos a las 9 de la noche Por Venezolana de Televisión El canal de todos los venezolanos El cuarto congreso ha empezado bien tenso, apasionado Que tiene que ser un congreso vivo en todos los sentidos Un congreso vivo en la pasión de ser revolucionario, de ser chavista Ser chavista es una pasión El que no sienta la pasión por la patria El amor por la revolución El deseo de futuro grande para Venezuela No es chavista ¡Vamos, vistas! ¡Vamos, vistas! Acepto la decisión del cuarto congreso Que le ratifican el cargo de presidente De este partido del pueblo De este partido revolucionario de futuro Censo Nacional de Transporte A partir del 1 de agosto Inicia el Registro Nacional de Transporte online A través de la página www.patria.org.ve Ingresa en el Sistema Patria para incorporarte al Censo Nacional Un nuevo sistema de registro de todo el parque automotor a nivel nacional Como ingresa tus datos personales y los datos de tu vehículo Que se encuentran en tu carnet de circulación que te otorga el INTT Si tu vehículo aún no está registrado a tu nombre El registro coordinado con el SAREN Generará una cita automática para actualizar tus datos Ante las oficinas del Instituto Nacional de Transporte Terrestre Compatriota, regístrate y disfruta de los beneficios de pertenecer al Censo Nacional de Transporte Online Fácil y seguro Misión Transporte Seguimos avanzando Primer aniversario del Plan Chamba Juvenil El plan que creó nuestro presidente El plan que invitó a toda la juventud El plan que garantiza trabajo, estudio Yo estaba, en pocas palabras, sin hacer nada Cuando él lanza el Plan Chamba Juvenil Veo esperanza Veo camino Y me inscribo en el Plan Chamba Juvenil Me encantaría el alma con los tres presidentes de la madura Yo le daría la mano a nuestro presidente Con mucho gusto y con mucho cariño Y nunca me soltara Por fin se me ha cumplido mis sueños Conocer al presidente de la república Contar con esta juventud Y seguiremos combatiendo con nuestro pueblo y con nuestro presidente A ir a hacer adelante ¡No, no, no, no! Constituyente originaria del pueblo Fue el primero de mayo El día de los trabajadores El día mundial del socialismo El día mundial de la clase obrera Fue ese primero de mayo que Anuncié la decisión De convocar a un proceso popular constituyente Constitucional, democrático Aquel heroico e inolvidable 30 de julio del año 2017 Fue una gran victoria del pueblo por la paz Llegó la paz con la constituyente Fuimos testigos de la instalación de la asamblea nacional constituyente El viernes 4 de agosto Llegó el pueblo con su sabiduría Y su creatividad A parir nueva historia Entramos, hechos millones Como solo despiertan los pueblos Cuando están decididos a ser libres Somos responsables nosotros Uno, de cumplir la tarea encomendada De sentirnos que tenemos una tarea de vida por la patria Y otro, no fallarle nunca al pueblo de Venezuela Queda así formalmente instalada Esta asamblea nacional constituyente Convocada por el jefe de estado Nicolás Maduro Moro Y ratificada en la voluntad popular absoluta De más de 8 millones de venezolanos y venezolanas El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido La asamblea nacional constituyente Es del pueblo Le pertenece a ustedes Es el poder de ustedes Y de más nadie Constituyente originaria del pueblo Con tus manos lo construyes Lo escribes En tus manos está el futuro de la patria Ahora tu página patria.org Habilitó la opción escolarización Un apoyo para niñas, niños y adolescentes Incluidos en el sistema educativo nacional Ingresa al sistema patria Y pulsa la pestaña escolarización Llena los datos de acuerdo al nivel Grado, ritmo, código del colegio Y listo El gobierno bolivariano y el carnet de la patria Consolidan un futuro mejor Mi nombre es Nadia Rodríguez Soy vocera del Consejo Comunal Retenezco al CLAC Y soy jefe de calle Mi aporte a la comunidad es informativo Soy multiplicadora de la información El carnet de la patria se ha convertido En una herramienta social Porque da respuestas directas Sin intermediarios Facilita el alcance de las misiones Y de las bondades que da el Estado Los sectores que son atendidos Son los sectores más vulnerables Como las mujeres embarazadas Las personas de tercera edad Los discapacitados No es excluyente Y tampoco tiene límite Sin duda es una de las herramientas Más importantes Que tiene el proceso revolucionario Somos vanguardia Y fortalecimiento de las misiones A través del carnet de la patria Este programa contiene elementos Que no pueden ser presenciados Por niñas, niños y adolescentes Sin supervisión Intento fallido De magnicidio Contra el presidente de Venezuela Maduro denunció Que el atentado Está vinculado Con la ultraderecha Y el presidente colombiano Juan Manuel Santos Exhortó a la Fuerza Armada Nacional Y al pueblo venezolano A estar alertas Partido de los trabajadores De Brasil Proclamó este sábado La candidatura presidencial De Luis Ignacio Lula da Silva Próximo 15 de agosto Convocan a una movilización En Brasilia Para inscribir La candidatura Oficialmente Ante el Tribunal Superior Electoral Y continúa la violencia Política en Colombia Este sábado Fue asesinado Un nuevo líder social En el Bajo Cauca De Antioquia En lo que va de año Suma más de 140 líderes Asesinados ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos Es momento de informaciones Esto es Telesur Noticias Les saluda Luis de Jesús De inmediato Pasamos a las informaciones Este sábado El presidente de Venezuela Nicolás Maduro Informó detalles En un mensaje Al pueblo venezolano Sobre el atentado Que sufrió este sábado Durante el acto De conmemoración Del 81 aniversario De la Guardia Nacional Bolivariana Escuchemos Y le estaba diciendo No bajemos la guardia Porque la conspiración Ha retornado En ese mismo momento Explotó frente a mí Un artefacto Volador Una gran explosión Compañero Mi primera reacción Fue De observación De serenidad Porque tengo confianza Plena en el pueblo Y en la Fuerza Armada Plena De su lealtad Y a mí me protege Dios Sí, me protege Dios Pero aquí en la tierra Me protege el pueblo Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Por eso estoy de pie Vivo y victorioso Listo para seguir Las batallas y combates Que me toque Por siempre Sobre esto El mandatario Venezolano Subrayó Que han capturado A parte de los autores Del atentado Se desplegó Todo el equipo De investigación De inteligencia El equipo policial De orden civil El SEBIN De orden militar El DEGESIM En coordinación Por el ministro Néstor Reverol Tengo que informar Que han sido capturados Parte de los autores Materiales Del atentado Contra mi vida El día de hoy Y se encuentran Ya procesados Ha sido capturada Parte De la evidencia Y no voy a adelantar Más pero Ya la investigación Está muy avanzada Maduro también denunció Que el atentado Está vinculado Con la ultraderecha Y el presidente Colombiano Juan Manuel Santos En ese sentido Llamó a la fuerza Armada nacional Y al pueblo venezolano A estar alertas Han intentado Asesinarme El día de hoy Y no tengo duda Que todo apunta A la derecha A la ultraderecha Venezolana En alianza Contra la ultraderecha Colombiana Y que el nombre De Juan Manuel Santos Está detrás De este atentado No tengo dudas La hazaña Asesina De la oligarquía Colombiana Y estoy seguro Aparecerán todas las pruebas Estoy seguro Pero los primeros elementos De investigación Apuntan a Bogotá Por eso los anuncios Dramáticos Del final de Maduro Del final del régimen Es que Juan Manuel Santos Entrega la presidencia El 7 de agosto 7 de agosto Y no se puede ir Sin echarle una broma A Venezuela Sin hacerle un daño Una maldad a Venezuela Le hemos despejado Todas Todas Las maldades En la frontera Máxima alerta Fuerza Armada Nacional Bolivariana En la frontera Inteligencia Contra inteligencia Coordinación popular Máxima alerta Ahora bien El presidente venezolano También destacó Que los autores Intelectuales Y financiistas Del atentado Viven en Estados Unidos E instó A la administración Del presidente Donald Trump A colaborar En la lucha Contra esos grupos Violentos Que intentaron Asesinarlo Ya las primeras Investigaciones Nos indican Que varios De los responsables Intelectuales Financistas De este atentado Contra mi vida Viven en los Estados Unidos De Norteamérica Y en el estado De la Florida Espero que el gobierno Del presidente Donald Trump Esté dispuesto A combatir Grupos terroristas Que pretenden Cometer Magnicidios O atentados Contra países Pacíficos En nuestro continente En este caso Venezuela Así lo digo Espero Que en el avance De las investigaciones Tener la colaboración De los gobiernos Al continente Donde están Parte De estos reductos De la ultraderecha Fascista Ahora Para contextualizar Le contamos El atentado Contra el presidente Se originó Durante la celebración De los 81 años De la Guardia Nacional Bolivariana Al acto Realizado En la avenida Bolívar En la ciudad Capital de Caracas Asistieron Los altos funcionarios Del gobierno Venezolano Y cientos De civiles Para conmemorar A la Guardia Nacional Bolivariana La cual es uno De los cuatro componentes De la Fuerza Armada Nacional Incluyendo El ejército La armada Y la aviación La actividad Se vio interrumpida Luego de la explosión De varios drones Que contenían Una carga explosiva Y detonaron Cerca de la tarima En la que se encontraba El presidente Maduro Durante el atentado Al menos Siete efectivos De la Guardia Nacional Resultaron heridos Por su parte El ministro De comunicación Jorge Rodríguez Confirmó Que el jefe De estado Venezolano Y el gabinete Presidencial En pleno Se encuentran Fuera de peligro Las autoridades Mantienen la situación Bajo control Cuando nos encontrábamos En el acto En homenaje Del 81 aniversario De nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana En el momento En que estaba Culminando El acto Con la participación De finalización De este Muy importante Evento En la avenida Bolívar De Caracas Exactamente A las 5 Y 41 Minutos De la tarde Se escucharon Unas detonaciones Que las averiguaciones Ya establecen Con claridad Que correspondían A artefactos Voladores De tipo Drone Varios Artefactos Voladores Que contenían Una carga Explosiva Que detonó En las cercanías De la tarima Presidencial Y en algunas zonas Del desfile Y desde la Desde la emblemática Plaza Bolívar De Caracas Ciudadanos Venezolanos Respaldaron Al presidente Nicolás Maduro Así reaccionaron Al enterarse Que el presidente De Venezuela Se encontraba Fuera de peligro Luego del atentado Fallido Ocurrido En la avenida Bolívar Durante el acto De conmemoración Del 81 aniversario De la Guardia Nacional Bolivariana Ven ustedes Imágenes en vivo Así Imágenes grabadas Debo decir Eran ciudadanos Venezolanos Que celebraban Tener noticias Del bien resguardo En el que se encontraba El presidente Nicolás Maduro Ahora desde la ciudad De Caracas Venezuela Nuestro corresponsal Rolando Segura Nos amplia la información Sobre todo lo que ha Acontecido Esta tarde En el intento De magnicidio En contra del presidente Nicolás Maduro Rolando Segura Nuevamente Te doy la bienvenida Adelante Si saludos Luis En efecto Estamos en la avenida Bolívar De Caracas Emblemática Arteria De la capital Venezolana Que conduce Al centro Al corazón De Caracas Y fue precisamente Acá En esta avenida Al finalizar Esta avenida En la tarima Donde se encontraba El presidente Nicolás Maduro Haciendo la conclusión Del acto Por el aniversario 81 De la fuerza armada Bolivariana Que se produjo Este atentado En su contra Dijo el presidente Nicolás Maduro Que justo Cuando denunciaba Toda la estrategia Golpista Que él considera Golpista Contra su país Estalló En su frente Uno de Frente A la tarima Donde se encontraba Uno de los Artefactos Voladores Los llamados Drones Que en esta oportunidad Varios de este tipo De aeronaves No tripuladas Venían con explosivos Y detonaron Uno justo frente A la tarima Donde se encontraba El presidente Y otro En la avenida Donde se encontraban Los componentes De la fuerza armada Nacional Acompañaban a Maduro En la tarima Varios de los Jefes De los diferentes Poderes públicos De Venezuela Pero inmediatamente Se desplegó El operativo De seguridad En estos casos Y el presidente Nicolás Maduro Salió Ileso No obstante Siete funcionarios De la fuerza armada Nacional De Venezuela Resultaron heridos Y en este minuto Están siendo Atendidos Ya el fiscal General de Venezuela Apuntó Que se abrió Una investigación Para determinar A los responsables Materiales E intelectuales De estos hechos No obstante Ya el presidente Nicolás Maduro Apuntó A que tenían Una conexión Con Colombia Y con Estados Unidos Y particularmente En el caso de Colombia Con el presidente Juan Manuel Santos El mandatario Que hace apenas Cinco días Decía que estaba Muy cerca Que veía muy cerca La caída Del presidente Nicolás Maduro Y que cuanto más cerca Ocurriera ese hecho Mucho mejor Y que Colombia Estaría dispuesta A ayudar A Venezuela Para enfrentar Lo que eso Conllevaría Mientras tanto El presidente Nicolás Maduro También confirmó Que fueron Detenidos Varios de los autores Materiales Y al mismo tiempo La evidencia Algunas de las evidencias Que manifiestan La participación De varias personas En este atentado Contra el mandatario Venezolano Llamó la atención También el presidente Venezolano A Estados Unidos Y a otros países De la región Para que colaboraran En las investigaciones De un hecho De violencia También se preguntó Durante su alocución Que podría existir Detrás De este tipo De intentos Y entonces Señalaba La estrategia Integral Que está llevando A cabo Su ejecutivo Para transformar La economía De esta nación Suramericana Con un nuevo modelo Productivo Y diversificado Que permita A Venezuela Salir De la situación Económica En la que se encuentra En estos momentos Luis Rolando Segura Te recibo Muchísimas gracias Por el reporte Desde la avenida Bolívar En el centro De la capital En Caracas Ahora Desde sus redes sociales Diversas personalidades Del escenario político Venezolano Repudiaron de inmediato El atentado Y expresaron su apoyo Al presidente Nicolás Maduro Repasamos ahora Algunas de esas reacciones Por ejemplo Diosdado Cabello Presidente De la asamblea Nacional Constituyente Decía Lo siguiente Compatriotas La derecha Insiste en la violencia Para tomar espacios Que no pueden Por los votos Nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro Y el alto Mando político Y militar Ilesos Luego del atentado Terrorista Durante el acto De la Guardia Nacional Bolivariana No podrán Con nosotros Por su parte El constituyentista Adán Chávez Publica también En su cuenta oficial En Twitter Más unidos Y leales Que nunca Junto a nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Hijo de Chávez No han podido Ni podrán acabar Con nuestra revolución Bolivariana Ni derrotar A este pueblo heroico Unidad Lucha Batalla Y victoria Que viva la patria Etiqueta Revolución Indestructible Revisamos otra aplicación La de Delcy Rodríguez Vicepresidenta Ejecutiva De la República Bolivariana De Venezuela Que publica Lo siguiente Leemos Al presidente Pueblo Nicolás Maduro Nada lo detendrá En la defensa De los valores Supremos De la república La paz Y la soberanía Están resguardadas Con la fuerza Histórica De su compromiso De lucha Que siempre ha demostrado Ningún atentado imperial Impedirá el futuro De Venezuela Por su parte El Partido Comunista De Venezuela También condenó El atentado Ocurrido este sábado En contra del presidente Nicolás Maduro En el acto De celebración Del aniversario De la Guardia Nacional Bolivariana Desde el Partido Comunista De Venezuela Publicaron El siguiente mensaje Condenamos Contundentemente El atentado Al presidente Nicolás Maduro Ocurrido La tarde de hoy Durante el acto Del 81 aniversario De la Guardia Nacional Bolivariana Ahora bien El fiscal general De Venezuela Anunció Que el ministerio público Inició las investigaciones Correspondientes Al atentado Que sufrió el presidente Veamos Hemos ordenado Una investigación Hemos designado Tres fiscales nacionales De gran Experticia En temas Vinculados A acciones De delincuencia De delincuencia Organizada Y de conspiración Política Para que Se esclarezca Repito No solamente Los hechos Sino Que se determine La autoría Material e intelectual De esta acción Criminal El fiscal general También confirmó La detención De un grupo Implicado En el atentado Pero obviamente Si ya hay detenido Hay detenido Y ellos Van a Aportar Aportar Toda la información Que están obligados A aportar Sobre este acto Terrorista Y criminal Que repito No solo merece El repudio nacional Sino de toda La comunidad Internacional No se descarta No pudiera descartarse Que aquí pudiese Haber habido La cooperación De algún factor Subversivo Terrorista Fuera de Venezuela Eso no se descarta Dentro de las hipótesis De las investigaciones Que adelanta El ministerio público Y todo esto ocurre Precisamente cuando Este sábado La asamblea nacional Constituyente De ese país Celebró una sesión Especial Para conmemorar El primer año De su instalación El acto Se realizó En el salón Elíptico Del palacio federal Legislativo En Caracas Y estuvo encabezado Por el presidente Del órgano Plenipotenciario Diosdado Cabello En la apertura Del evento El constituyente Darío Vivas Reconoció Los esfuerzos Del presidente Nicolás Maduro Por establecer Una agenda de paz Recordemos Que tras meses De violencia Promovida Por sectores Opositores En Venezuela El 30 de julio De 2017 Fue finalmente Elegida E instalada Formalmente La asamblea Nacional Constituyente Con el objetivo Principal De consolidar La ruta De la paz Y perfeccionar Y ampliar La constitución Que fue establecida En 1999 En este día No podemos Dejar de recordar Los días Previos A la convocatoria De la asamblea Nacional Constituyente Guarimbas Intensas Se sentían Por todo el país La violencia La destrucción La quema Bandas criminales Activadas Sin importarles La vida humana Escuelas Universidades Centros de salud Edificios públicos El transporte Público Destruidos Durante la sesión El presidente De la asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello También afirmó Que la paz Se impuso Luego de la convocatoria Al poder Constituyente Del pueblo Venezolano Y se impuso La paz En el país Porque la paz Es ahora Como fue la independencia Que buscamos Y luchamos Durante tantos años Para seguir Y mantener La independencia Era necesario Que se hiciera La paz Y se hizo De la mano De la asamblea Nacional Constituyente Es la verdad La derecha Puede decir Lo que quiera Dice que no La reconoce Y aquí estuvieron Recuerden que aquí estuvieron Pasaron todos los poderes Dijeron que estaba Siendo convocada Para eliminar La Asamblea Nacional No, nosotros No hemos eliminado Nada La asamblea Nacional Está allí Hablamos de Colombia Ahora Otro líder social Fue asesinado En el municipio De Tarazá En el departamento De Antioquia Se trata de Alfredo Alonso Ruiz Higuita Asesinado en su vivienda Presuntamente Por una banda criminal Cuando este Se negó a pagar Una cuantiosa extorsión La víctima Era conocida Por ser un líder Campesino A favor del Programa Nacional De Sustitución Voluntaria De Cultivos De Uso Ilícito Este hecho Se suma A la larga lista De líderes sociales Asesinados En lo que va De este año Que junto a este Suman más De 140 víctimas Recordemos La violencia Contra líderes sociales Se ha mantenido A pesar de los Acuerdos de paz Que fueron firmados En enero De 2016 Contabilizando Desde entonces Casi 450 Líderes asesinados Sobre Colombia También le contamos Que la delegación De diálogos De paz Del ejército De liberación Nacional De Colombia Emitió un comunicado Desde La Habana En Cuba Donde anuncian La pronta liberación De los seis Retenidos En el departamento Del Chocó En el comunicado Detallan que Unidades del Frente de Guerra Omar Gómez Del ELN Detuvieron este viernes A seis integrantes De las fuerzas públicas Durante actividades De control territorial Más adelante Sostienen que Los retenidos Reciben protección Y atención de vida Acorde al derecho Internacional humanitario Sin embargo Advierten Y citamos Que de continuar Los fuertes operativos De las fuerzas armadas Estatales Ponen en riesgo La vida De las personas Retenidas Expresan Que el ELN Informó al alto Comisionado de Paz Su voluntad De apoyar La liberación De los prisioneros Y finalmente Solicitan La generación De condiciones Óptimas De seguridad Ante el Ministerio De Defensa Ahora bien También en Colombia Un juez Expidió Órdenes De captura Contra los cinco Jefes Del Comando Central Del Ejército De Liberación Nacional Por su presunta Responsabilidad En la masacre Ocurrida En el departamento Del Cauca Entre los acusados Se encuentran Nicolás Rodríguez Bautista Eliezer Erlington Chamorro Israel Ramírez Pineda Rafael Sierra Granados Y Gustavo Aníbal Giraldo Todos ellos Integrantes Del Comando Central Del Ejército De Liberación Nacional Según la Fiscalía General De la Nación El ELN Sería responsable Del asesinato De seis personas Perpetrado El pasado 3 de julio En el municipio De Argelia De igual manera Se ordenó La detención De cuatro comandantes De dos frentes Regionales Del Ejército De Liberación Nacional Cambiamos ahora de tema En la ciudad brasileña De Sao Paulo El Partido de los Trabajadores Realizó su convención nacional Para la elección De sus candidatos Lula da Silva Y Dilma Rousseff Están en esa lista Nuestro equipo Nos cuenta más En la siguiente historia En octubre Brasil vivirá Las primeras elecciones Por la presidencia Gobernaciones De los estados Y parlamento Desde el golpe Que destituyó A Dilma Rousseff En la convención Nacional del PT Lula da Silva Fue elegido Por unanimidad Como el candidato A la presidencia Hoy en esta fecha Histórica De la convención Del PT Nosotros decimos A Brasil Que Lula Es nuestro candidato Y vamos a registrarlo En los brazos del pueblo El día 15 de agosto Entre las decisiones Más destacadas Se encuentra En la confirmación De Dilma Rousseff Como candidata Al senado Por el estado De Minas Gerais Creo que cada uno De nosotros Tiene conciencia En la piel En la carne De que fuimos Responsables Por los primeros pasos De un mundo mejor Y ellos tienen miedo De nuestros pasos Mi casa Mi vida Y de que Todavía somos capaces De hacer Por nuestro país Y Lula Respeta todo aquello Que para nosotros Es fundamental En una carta En una carta a los militantes Del PT El expresidente Lula Lamentó la primera ausencia En una convención Nacional del partido En 38 años Y advirtió Que habrá reencuentro Cuando la voluntad Del pueblo Lo decida Este entusiasmo Esta energía Acumulada Acá es un combustible Para que vayamos Ahora a las calles Hablar con el pueblo Para preparar así Una grande movilización Para el día 15 de agosto Cuando haremos El registro De la candidatura De Lula Decenas De millares De personas Vamos a Brasilia Para decir A las autoridades judiciales Que no aceptamos Que se excluya Artificialmente Injustamente De las elecciones Aquel que está En el corazón Del pueblo Y que seguidamente Tiene a la mayoría Del apoyo Del pueblo brasileño A pesar de encontrarse En prisión La intención de voto En Lula No deja de aumentar Pero el tribunal electoral Puede impedir Su candidatura La movilización social En las calles Hasta el 7 de octubre Es el camino elegido Por el partido De los trabajadores Para presionar A la corte Por la libertad Del líder operario Ignacio Lemus Y Julia Nassif Para Telesur Hasta aquí las informaciones En Telesur Noticias Recuerde ponerse En contacto con nosotros A través de nuestro Correo electrónico Contáctenos Arroba Telesurtv.net Es allí Como siempre Y todas las noches Nuestro permanente Punto de encuentro Hasta la próxima